Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Bueno comencemos. Sistema Superdimensional Crossing Iniciado Mundo Actual. El mundo de Ghost Slayer Recompensas Iniciales. Una espada fantasma. Firmar el contrato de fantasmas y dioses. Obtener el devorador de fantasmas y dioses devorador de fantasmas. Las personas con esta habilidad pueden nutrir a los fantasmas del contrato devorando fantasmas, para que el poseedor pueda tomar prestados fantasmas y dioses más poderosos de las manos de los fantasmas. Nivel Actual de Ghost Devourer. Nivel F Misión Principal Lanzada. Ayudar a Nidouzi a volverse humano nuevamente, nota. La muerte del objetivo de la misión se considerará como un fracaso de la misión recompensa por completar la tarea. Obtener el derecho permanente de usar el sistema de cruce superdimensional, obtenga el poder del muro unidimensional y desbloquee el siguiente mundo dimensional castigo por el fracaso de la misión. El cruce dimensional terminará de inmediato, sonidos mecánicos densos y rápidos llegaron a la mente de Bai Yu. Antes de que Bai Yu pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, Bai Yu cayó a la nieve. Afortunadamente, el lugar donde cayó Bai Yu era nieve blanda, de lo contrario, este se estaría asfixiando. Bai Yu de repente se dio la vuelta de la nieve y se puso de pie. El hombre vestido con ropa fina de repente se sintió excitado y luego estornudó. ¿Qué está pasando? ¿Es esto el cielo? ¿Cuál es el sonido en mi cabeza en este momento? Bai Yu murmuró para sí mismo mientras miraba a su alrededor aturdido. ¿El mundo de Ghost Slayer? ¿Es el mundo heterogéneo donde las personas y los fantasmas coexisten y los fantasmas se comen a las personas? ¿No es eso un anime? Lea más arroba mudlnation.com Bai Yu de repente sintió palpitaciones en el corazón e inesperadamente cruzó al mundo dimensional de la animación. Bai Yu, un fanático del anime que ha visto este anime, sabe que hay un rey fantasma llamado Giu Tsujiruma y en este mundo. Este tipo tiene la capacidad de convertir a los humanos en fantasmas. Cualquiera que se contamine con su sangre se convertirá inmediatamente en un fantasma devorador de hombres, por completo. Cayendo en el camino fantasma, déjalo enviar. Es muy buena suerte engañar a la gente, no esperaba tener una nueva vida. Justo cuando Bai Yu estaba pensando en lo que estaba pasando, un destello de luz de repente brilló sobre la cabeza de Bai Yu, y una espada fantasma negra y púrpura cortó el aire, y cayeron ráfagas de sonido. Sintiendo el frío Bai Yu en la parte superior de su cabeza, levantó la cabeza violentamente y luego retrocedió inconscientemente. Debido a que Bai Yu estaba en la espesa nieve, su enfoque se volvió inestable mientras retrocedía. Como resultado, ella perdió su trasero. Sentado en el suelo. En el momento siguiente, la cuchilla cortante fantasma se insertó en la nieve frente a la entrepierna de Bai Yu, Bai Yu estaba tan asustado que todo su cuerpo estaba cubierto de sudor frío. Ahí ya, me voy. Casi convirtiéndose en suegro, Bai Yu suspiró con emoción. Misión principal actual lanzada. Evitar que Tomioka mate a Nidouzi castigo por el fracaso de la misión. El cruce dimensional terminará de inmediato y el sistema tratará al anfitrión con humanidad recompensa por completar la tarea. Obtener el método de respiración acuática, competente introducción de personajes relacionados con la tarea Tomioka Yoshiyuki. Columna de agua, uno de los nueve pilares del equipo asesino de fantasmas, un descendiente del género de respiración acuática, Superfuerza Nidouzi. La niña inocente que se convirtió en un fantasma debido a la sangre miserable de Tsuhi con la transmisión del sistema de cruce superdimensional en su mente nuevamente, Bai Yu miró la espada cortante fantasma frente a su entrepierna, Bai Yu resolvió un poco sus pensamientos y luego reaccionó gradualmente. Bai Yu, que había reaccionado por completo, se puso de pie con fiereza y luego sostuvo el cuchillo de corte fantasma en su mano. En este momento, Bai Yu notó que apareció un pequeño mapa en su campo de visión, y debajo del pequeño mapa, todavía había una cuenta regresiva. El tiempo pasaba cada segundo, y pronto solo quedaban tres minutos. Sabiendo que no hay mucho tiempo, Bai Yu maldijo en secreto en su corazón y dejó de pensar en eso. Primero resolvió esta tarea con límite de tiempo. Inmediatamente, Bai Yu corrió hacia la ubicación de la misión de acuerdo con el indicador del mapa del sistema de cruce superdimensional. No mucho después de correr, Bai Yu no podía seguir un poco su respiración y jadeaba mucho. Cuando Bai Yu se sintió incómodo, un patrón de color púrpura oscuro que se asemejaba a un tatuaje apareció en el cuerpo de Bai Yu. El cambio más obvio fue la mano derecha de Bai Yu sosteniendo el Ghost Slayer. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 2, Magnífico Debut. A primera vista, ya se puede decir que la mano derecha de Bai Yu no es una mano humana normal, sino como la mano de un monstruo, especialmente las articulaciones de los dedos, con huesos exteriores afilados. Luego, la piel de la mano derecha de Bai Yu se volvió roja y las líneas de color púrpura oscuro se imprimieron en la piel roja, que se veía muy extraña. Por otro lado, la cara de Bai Yu también tenía líneas moradas oscuras, y los ojos normales originales también cambiaron. El blanco blanco de los ojos se volvió negro y las pupilas negras se volvieron moradas. Incluso el cabello originalmente negro se volvió morado en un instante. Naturalmente, Bai Yu no pudo ver los cambios en su rostro. Lo más intuitivo que pudo ver fueron los cambios en su mano derecha. Con la finalización de este cambio, una nube de niebla púrpura se reunió detrás de Bai Yu, siguiendo de cerca a Bai Yu. Y Bai Yu sintió que su cuerpo tenía una fuerza muy poderosa. En el siguiente segundo, la velocidad de Bai Yu aumentó a varios niveles, y toda su persona se convirtió en un rayo púrpura para viajar a través de las montañas cubiertas de nieve blanca. ¿Es esta la habilidad adicional del devorador de fantasmas y dioses? Bai Yu dijo en secreto con emoción, esto es simplemente una existencia enchufable. Sé que si vine aquí mucho tiempo antes, es posible que tu familia no muera. Sin embargo, el tiempo no se puede invertir. Despertar. Deja que esta ira fuerte y pura se convierta en una fuerza impulsora firme para que te vuelvas más fuerte. Solo confiar en tu frágil corazón no puede proteger o curar a tu hermana, y mucho menos vengar a tu familia. Mientras Yoshiyuki Tomioka miraba el corazón de Tanjiro en secreto, lentamente levantó la Sunulele Sword en su mano. Tanjiro, que estaba arrodillado en la nieve, vio las acciones de Tomioka y supo que quería matar a su hermana Nidouzi. De repente, Tanjiro se puso extremadamente nervioso. Y a Yoshiyuki Tomioka no le importaban las emociones de Tanjiro, pero en el segundo siguiente insertó el cuchillo de rueda solar en su mano en el pecho del Nidouzi pellizcado en su mano. No te detengas. Tanjiro llamó inmediatamente. Al mismo tiempo, el cuerpo de Tanjiro también reaccionó. Recogió la piedra en la nieve y se la arrojó a Tomioka y y yon. El revés de Tomioka fue para bloquear el ataque de piedra de Tanjiro con la empuñadura. En un momento, las pupilas de Tomioka se contrajeron repentinamente, su rostro cambió repentinamente y Tomioka se sorprendió por el cambio repentino. No fue la piedra lanzada por Tanjiro lo que causó la sorpresa de Tomioka Yoshiyuki, sino Shiraiwa quien llegó en un momento crítico. Baiyu, que jugó en el momento crítico, hizo un movimiento extremadamente decisivo. Después de todo, con la bendición del devorador de fantasmas y dioses, incluso si este Tomioka y yon no puede ser asesinado, no debería ser un problema evitar que mate a Yudouzi. Además, la tasa de éxito nunca será baja debido a las sorpresas. Tanjiro también se sorprendió por este cambio repentino. Originalmente planeaba aprovechar la oportunidad para levantar el hacha y luchar desesperadamente contra Tomioka Yoshiyuki, y se congeló en el lugar. En este momento, la hoja cortante fantasma en la mano de Baiyu estaba cayendo sobre la hoja solar de Tomioka y yon. Las dos armas y cuchillas se encontraron, y de repente se apagaron muchas chispas. Tanjiro miró la pluma blanca muy extraña e inmediatamente la olió cuidadosamente con la nariz. Después de que Tanjiro distinguiera cuidadosamente, Tanjiro no olió el fantasma que mató a su familia en el cuerpo de Baiyu. Esto decepcionó a Tanjiro. Pensó que Baiyu podría ser el fantasma que mató a su familia. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 3. Solo soy una persona amable que pasa. Los ojos de Tomioka y y yon también golpearon el cuerpo de Baiyu. Mirando al extremadamente extraño Baiyu, Tomioka y yon también consideró inconscientemente a Baiyu como un fantasma. Naturalmente, Baiyu no sabía que Tomioka yoshiyuki lo consideraba un fantasma. En este momento, Baiyu solo tiene una cosa que hacer, y es mantener tus fríjoles bajo las manos de Tomioka yoshiyuki, porque la vida y la muerte de tus fríjoles también está relacionada con la vida y la muerte de Baiyu. Vida. Aunque Baiyu ya se había dado cuenta de su vida antes, Baiyu no quería ser tratado inexplicablemente por el llamado sistema. Incluso si quieres morir, tienes que morir claramente, y tienes que dejar un cuerpo completo decentemente para tu familia. Para morir en este mundo extranjero, Baiyu no está dispuesto. No puedes mover a este nisi. Baiyu le dijo fríamente a Tomioka y yon. Yoshiyuki Tomioka también miró a Baiyu con frialdad y preguntó, Gibutsu Himuma y te envió aquí. Al escuchar esto, Baiyu, naturalmente, no entendió lo que dijo Tomioka yoshiyuki. Él es un viajero transdimensional, entonces, ¿cómo podría ser el hermano menor de otra persona? Solo soy un asesino de fantasmas que pasa, en resumen, no puedes matar a este nisi. Baiyu se estableció como un amable asesino de fantasmas. Baterbreatwantaibatersurface.com Tan pronto como la voz de Baiyu cayó, Tomioka yoshiyori lanzó el manejo de la espada de la escuela a aliento de agua e instantáneamente cortó el cuchillo cortante fantasma de Baiyu con un corte. Baiyu fue repelido y se deslizó por varios metros. El rechazado Baiyu no atacó de inmediato, porque Baiyu sintió que la intención asesina de Tomioka había disminuido temporalmente. Obviamente, sus palabras causaron la rectitud de Tomioka. Prestar atención. ¿Asesino de fantasmas? ¿No eres un fantasma? ¿Estás aquí para cazar fantasmas? Yoshiyon Tomioka también fue el primero en escuchar el nombre Ghost Slayer. Desde el significado literal, debería ser similar al cazador de fantasmas. Es solo que Yoshiyon Tomioka nunca había visto un cazador de fantasmas tan espeluznante. Esta apariencia realmente hizo que las personas no pudieran tratarlo como un ser humano normal. Como uno de los nueve pilares del equipo de matanza de fantasmas, Tomioka Yoshiyuki está naturalmente muy familiarizado con los fantasmas para el que ha lidiado con... Todo el tiempo. Por lo tanto, antes de confirmar que las palabras de Baiyu eran verdaderas o falsas, Tomioka Yoshiyuki ya había analizado y comparado el aliento del cuerpo de Baiyu. El resultado realmente sorprendió a Tomioka Yiyon. El aura en el cuerpo de Baiyu no era la de un fantasma, sino un aura que nunca antes había tocado. ¿Fantasma? Yo no soy ese tipo de canibalismo. Solo soy una persona de buen corazón que pasa. Baiyu sonrió con desdén. Después de terminar de hablar, Baiyu miró a Tomioka Yoshiyuki y, al verlo todavía muy cauteloso, Baiyu continuó. Los fantasmas le tienen miedo al sol. Tengo la oportunidad de verificar si soy un fantasma. Ahora todo lo que tienes que hacer es dejarte ir. Ni si es una forma de vida. Dado que eres un asesino de fantasmas que mata fantasmas, debes conocer el peligro de los fantasmas. Si la dejo ir, hará daño a más personas inocentes. Tomioka le recordó a Baiyu con palabras justas. Mi hermana no puede comerse a la gente, lo prometo. Debes creerme. Tanjiro le prometió a su hermana en este momento, pero Tomioka Yoshiyuki solo miró a Tanjiro a la ligera e ignoró a Tanjiro. Al final, Yoshiyuki Tomioka centró su atención en Baiyu. Quería saber por qué Baiyu tuvo que permitirse poner tus frijoles. Al escuchar eso, Baiyu se quedó en silencio durante mucho tiempo. Con respecto a esta pregunta, Baiyu no sabía cómo explicárselo a Tomioka Yoshiyuki. No puedes decir que matarla es equivalente a matarme a mí. Gracias por leer esta historia en Malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 4, el juego de apuestas con Tomioka Yiyon. Ella es diferente de otros fantasmas, puede convertirse en un ser humano, así que no puedes matarla. Explicó Baiyu. Al escuchar esto, Tomioka Yoshiyuki y Tanjiro se sorprendieron. Por supuesto, Tanjiro fue el más encantado. Después de todo, Nidouzi es ahora su único pariente, Tanjiro, naturalmente, quiere que su hermana vuelva a ser humana. ¿En realidad? Mayor. ¿Realmente puedes hacer que mi hermana sea humana? Tanjiro preguntó ansiosamente como si hubiera agarrado la gota que colmó el vaso. Baiyu no respondió las palabras de Tanjiro de inmediato, pero Baiyu se concentró en Tomioka Yoshiyon. Después de todo, Nidouzi todavía está en sus manos. Si uno no presta atención, se estima que este tipo realmente puede aprovechar la oportunidad para matar a Nidouzi. Por otro lado, Tomioka Yoshiyuki, aunque las palabras de Baiyu lo sorprendieron, todavía no lo creía cuando se calmó. Si realmente pudiera convertir a Ghost en un humano, este método habría estado luchando contra fantasmas durante cientos de años. ¿Cómo podrían no saberlo el equipo asesino de fantasmas? Así que Tomioka Yoshiyon permaneció escéptica sobre las palabras de Baiyu, pero al ver que Baiyu juraba que lo que decía era cierto, Tomioka Yoshiyon preguntó. Cuéntame sobre tu método. Al escuchar esto, Baiyu suspiró en secreto, Tomioka Yoshiyon es realmente difícil de tratar. Por supuesto, Baiyu no sabía cómo transformar a Ghost en un ser humano. La razón por la que Baiyu dijo eso fue completamente analizada a partir de la tarea. Dado que la tarea le permite convertir a Sudouzi en un humano, significa que esto no es un asunto sin ningún método. Si realmente no hay forma de convertir a Sudouzi en un humano, entrará en conflicto con la tarea emitida por el sistema. Obviamente, no habrá un bug de tan bajo nivel en un sistema tan poderoso. Todavía estoy estudiando esto, no te preocupes, si miro, ella nunca comerá personas. Si no me crees, dejarás ir a este Nizi ahora y verás si este Nizi se comerá a este niño. Después de todo, también dijo que mi hermana no puede comer personas, así que este niño puede ver si su hermana puede comer personas. Si este Nizi hace algo, incluso si pierdo, entonces matarás a este Nizi, este niño también lo hará. No puedo refutar tu culpa. Si este Nizi no hizo nada, entonces gané y tienes que dejar ir a este Nizi. Baiyu dijo con calma, como si todo estuviera en sus propios cálculos. Tomioka Yoshiyuki no esperaba que Baiyu jugara tal juego de apuestas con él, y su corazón era realmente lo suficientemente grande. Solo dejando que una persona inocente sea un cebo, Tomioka Jiyon siempre se siente un poco inhumano. Sabiendo que Yoshiyuki Tomioka estaba dudando, Baiyu volvió su atención hacia Tanjiro y dijo. Chico, es hora de que te dediques con valentía. Si crees que tu hermana no puede comerse a la gente, acepta este juego. Tanjiro, quien de repente fue nombrado, quedó atónito, y cuando reaccionó, aceptó de inmediato el acuerdo de juego de Baiyu, porque Tanjiro creía que su hermana no comería personas. Ok. Creo en las personas mayores y en mi hermana. Tanjiro dijo con juramento. Al ver la promesa de Tanjiro, Baiyu miró a Yoshiyuki Tomioka nuevamente y luego le dirigió una mirada letal. Sin embargo, Yoshiyuki Tomioka vaciló y no soltó inmediatamente sus frijoles. ¿Tienes miedo de no poder salvar a ese niño con tus habilidades? En el mejor de los casos, deja que ese niño tome una lección. Baiyu dijo de nuevo. Esta vez, Yoshiyuki Tomioka aflojó lentamente tus frijoles, y cuando se aflojaron, los frijoles brillaron hacia el frente de Tanjiro. Al ver esto, Tomioka Yoshiyuki y Baiyu no pudieron evitar ponerse nerviosos. Ambos tenían miedo de que Nidouzi realmente le hiciera algo a Tanjiro. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 5 Pierdes. La razón por la que Baiyu tenía miedo era porque temía perder la apuesta. Por lo tanto, Baiyu siempre se está preparando para agarrar gente en cualquier momento. Aunque hacerlo es romper las propias palabras, pero en comparación con su propia vida, romper las propias palabras no es nada, de todos modos, esto no es algo malo. Tú, Doushi, soy yo. Soy Tanjiro. Tanjiro enfrentó al horrible Yu Doushi cara a cara, sin ningún miedo, pero trató de despertar la humanidad de Yor Doushi con palabras. Nidouzi miró a Tanjiro por un momento, luego se giró para mirar a Tomioka Yoshiyuki y lo amenazó. Tomioka Yoshiyori se sorprendió por la acción de sus frijoles protegiendo a Tanjiro, y su corazón tembló de repente. Justo cuando Tomioka Yoshiyuki perdió la cabeza por un corto tiempo, Nidouzi atacó a Tomioka Yoshiyuki. Basta, Nidouzi. Tanjiro también se sorprendió por el comportamiento de Nidouzi y de repente gritó. Baiyu no esperaba que Nidouzi no atacara a Tanjiro, sino que corrió para atacar a Tomioka Yoshiyuki. Este Nidouzi realmente no le teme a la muerte. Baiyu también temía que las cosas se desarrollaran en una dirección incontrolable, por lo que dio un paso adelante y caminó detrás de Nidouzi, e inmediatamente noqueó a Nidouzi con un cuchillo de mano. Baiyu atrapó suavemente a Nidouzi desmayada, y su cuerpo suave no pudo evitar sorprender a Baiyu. Esta fue la primera vez que Baiyu abrazó a una chica. Aunque Nidouzi es un fantasma femenino ahora, no afecta en lo más mínimo la suavidad de su cuerpo. Lea más arroba mudlmation.com Yoshiyuki Tomioka, perdiste. Recuerde cumplir con nuestro acuerdo de juego. Inesperadamente, después de que Baiyu dijo esto, sintió todo su cuerpo suave, sus ojos se enegrecieron y se desmayó. Baiyu se desmayó así, y Nidouzi, que también se desmayó, fue presionada contra el cuerpo de Baiyu. Tomioka Jiyon no esperaba que Baiyu se desmayara. Para este tipo extraño, Tomioka Jiyon estaba un poco confundido. Baiyu, que se había desmayado en la nieve, se convirtió gradualmente en un fantasma y su apariencia volvió gradualmente a la normalidad. Tomioka Jiyon, que vio este cambio, se sorprendió un poco. Pensó que la apariencia de Baiyu era la misma que antes, pero no esperaba que fuera de otra manera. Tanjiro no esperaba que Baiyu se mareara, así que se arrastró frente a Baiyu y Nidouzi perdido. En ese momento, Yoshiyuki Tomioka también se acercó y lo vio de pie a un lado, mirando la pluma blanca que se desvanecía del fantasma. Cuando el verdadero rostro de Baiyu apareció frente a los dos, Tomioka Yoshiyuki y Tanjiro se sorprendieron un poco, y Baiyu era en realidad un hombre joven. Mirando a Baiyu, que tenía su misma edad, Tanjiro no pudo evitar admirar un poco. Si él no hubiera ayudado en este momento, ¿qué le habría pasado a su hermana? En este momento, Tomioka Jiyon también se agachó y luego revisó cuidadosamente las plumas blancas. Después de verificar durante mucho tiempo, Tomioka Jiyon no detectó ninguna anomalía y el aliento también era humano. Tomioka Yoshiyon no estaba dispuesto a ayudarlo a levantarse primero. Tanjiro vio esta situación y de repente se puso nervioso. Después de todo, Yoshiyon Tomioka quería matar a Yudouzi antes. ¿Qué quieres? ¿Vas a romper tu promesa? Preguntó Tanjiro. Yoshiyuki Tomioka miró a Tanjiro a la ligera y luego dijo. ¡No! Después de hablar, se ocupó de su propio negocio. Vi a Yoshiyuki Tomioka cortar un bambú con un cuchillo de rueda solar y luego elegir un tubo de bambú del tamaño apropiado para hacer una boquilla para evitar que tus fríjoles muerdan a la gente. Finalmente, Yoshiyuki Tomioka puso la boquilla en la boca de tus fríjoles. Sobre. Después de hacer esto, Tomioka Yoshiyuki volvió a Baiyu nuevamente y vio que rápidamente se pasó el dedo índice con el cuchillo de la rueda solar y el afilado fácilmente hizo un corte en el dedo índice y la sangre fluyó de una sola vez. Salga. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 6 Shirahame fuera de control Vi a Yoshiyuki Tomioka colgando los dedos ensangrentados frente a Baiyu. La sangre cayó sobre la boca de Baiyu debido a la gravedad. Después de que fluyeron unas decenas de mililitros de sangre, la sangre se detuvo. Entonces, el rostro de Jiyon Tomioka se puso serio, ¿reaccionará Baiyu a la sangre? Si lo hay, entonces Baiyu es sin duda un fantasma, si no, entonces Baiyu es solo una persona especial. Con el paso del tiempo, Baiyu todavía no tenía reacción. Después de confirmar la situación de Baiyu, Yoshiyuki Tomioka se sintió completamente aliviado. Tanjiro no vino, sino que se quedó con su hermana Nidouzi. Aunque no dio un paso adelante para monitorear cada movimiento de Tomioka, Tanjiro todavía vio lo que estaba haciendo Tomioka. Ah, no sé cuánto tiempo tomó, los gritos de Baiyu de repente rompieron la tranquilidad de las montañas cubiertas de nieve, y Tomioka Jiyon de repente se puso alerta. En este momento, Baiyu tenía dolor en todo el cuerpo, como si le hubieran comido la carne y los órganos internos de su cuerpo. Esto hizo que Baiyu rodara directamente sobre la nieve. En solo unos segundos, Baiyu cayó en un estado violento y su abrigo se rompió directamente en pedazos. La parte superior del cuerpo desnudo era piel escarlata, y parecía que acababa de salir de la sangre. Tanjiro estaba directamente conmocionado por la situación de Baiyu en este momento, con una expresión de miedo en su rostro. Lea más arroba mudlmation.com. Tomioka Yoshiyuki nunca había visto una situación así y no sabía lo que estaba pasando. Sangre. Baiyu rugió en voz baja. Al escuchar esto, Tomioka se sorprendió. Sangre. ¿Podría ser que Baiyu se haya convertido en un fantasma? ¿Pero cuando es? Rápido. Dame la sangre del fantasma. Quiero la sangre del fantasma. Baiyu le dijo a Tomioka Yoshiyon mientras aún estaba un poco cuerdo con la fuerte incomodidad de su cuerpo. Baiyu nunca esperó que esta transformación fantasmal tuviera tales efectos secundarios. Después de usarlo una vez, tendría que usar sangre fantasma para nutrir a los fantasmas y dioses en su cuerpo. ¿Qué pozo de mierda? Afortunadamente, no es por sangre humana, o de lo contrario, se estima que realmente seré considerado como un fantasma. No sé si Yoshiyuki Tomioka puede entender sus propias palabras en un momento crítico, hermano. Tienes que trabajar más duro para cualquier cosa que digas esta vez. De lo contrario, realmente quiero huir. ¿Sangre de fantasma? Tomioka Yoshiyon está aún más confundida, Baiyu en realidad quiere sangre de fantasma. ¿Qué es esta operación? Cuando Tomioka Yoshiyon se preguntaba, Baiyu instó nuevamente. Date prisa. ¿Qué estás dudando todavía? Después de terminar de hablar, el violento Baiyu golpeó directamente el suelo con un puñetazo y, de repente, la nieve voló por los aires bajo la acción de una gran fuerza. Al ver esto, Tomioka supo que no podía dudar más, así que miró a Yudouzi. Después de todo, aquí está Yudouzi, y el fantasma que puede dar a Baiyu también es Yudouzi. Después de pensar rápidamente, Tomioka Yoshiyori tomó una decisión, agarró a Nidouzi de una vez y se lo arrojó a Baiyu. Las acciones de Tomioka fueron tan rápidas que Tanjiro no tuvo la capacidad de detenerlo, por lo que solo pudo ver cómo arrojaban a su hermana. De repente, Tanjiro quiso correr para recuperar tus fríjoles, pero Tomioka Yoshiyuki lo detuvo. Ahora la situación no está clara, y dejar pasar a Tanjiro es el ritmo de ir a la muerte. Como este tipo no me deja matar a tu hermana, tampoco matará a tu hermana. Tomioka le dijo a Tanjiro. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 7 Planta una fresa Tan pronto como Yubean fue arrojado, el agudo sentido de Baiyu lo notó, y Baiyu saltó y luego tomó Jourbeans. Finalmente, Baiyu no pudo evitar morder directamente el cuello de Jourbean. Planteó una fresa con cicatrices. Baiyu no se atrevió a chupar la sangre de tus fríjoles sin control. Si esto succionaba a la gente directamente al cielo, entonces él también tendría que ascender al cielo. Con la ayuda de la sangre de Nidouzi, Baiyu mejoró gradualmente y la piel roja como la sangre se desvaneció gradualmente. Al ver que comenzó a mejorar, Baiyu dejó de fumar, y cuando Baiyu apartó la boca, Baiyu vio que Yudouzi no sabía cuando se despertó y luego se miró a sí misma con una expresión aburrida en su rostro. Baiyu se asustó de inmediato e inmediatamente empujó a Nidouzi y luego se puso un poco nervioso. Después de mucho tiempo, Baiyu se dio cuenta de que había actuado de manera descortés en este momento, por lo que tosió varias veces y dijo en tono serio, lo siento. No quise decir eso, y es convincente chuparte la sangre. No quieres. Me importa. Después de hablar, Baiyu se dio cuenta de que Yudouzi era un fantasma, por lo que milagrosamente adoró a Yudouzi. Después de que Baiyu terminó esto, Nidouzi todavía miraba a Baiyu tontamente, como una persona de madera. Baiyu tampoco quería prestar atención a tus fríjoles por el momento, así que se palmeó el cuerpo por miedo y se puso de pie. Baiyu, que volvió a la normalidad, se estremeció ferozmente, hacía tanto frío. Era la primera vez que Baiyu estaba sin camisa en la nieve. Lea más arroba mudlmation.com. Ese niño, quítate rápidamente una prenda y vísteme. Baiyu saludó a Tanjiro. La persona que puede saludarlo ahora es Tanjiro, y el joven llamado Yoshiyuki Tomioka está tomando la ruta fría a primera vista, por lo que Baiyu, naturalmente, no lo llamaría a voluntad. El Tanjiro que reaccionó rápidamente se quitó el abrigo, luego corrió hacia Baiyu y finalmente entregó el abrigo a la mano de Baiyu. Gracias. Baiyu simplemente le agradeció y tomó la ropa y se la puso. Al ver a Baiyu ponerse la ropa, Tanjiro no pudo evitar mirar a Nido Uzi, que estaba a un lado. ¿Mi hermana está bien? Tanjiro le preguntó a Baiyu. Baiyu agitó la mano y dijo, está bien, solo le chupé un poco de sangre. No te preocupes. Tanjiro finalmente se sintió aliviado cuando escuchó la respuesta de Baiyu. En ese momento, Tomioka Jiyon se acercó y luego le preguntó a Baiyu, ¿qué pasó hace un momento? ¿Por qué quieres sangre de fantasma? Al escuchar esto, Baiyu miró a Tomioka Jiyon, luego cambió de postura y dijo, mi cuerpo es bastante especial. Cada vez que enciendo ese estado, necesito sangre fantasma. Este es también mi papel como cazador de fantasmas. La razón. ¿Qué pasa si no obtienes la sangre del fantasma? Tomioka Jiyon continuó preguntando. Baiyu sonrió y luego dijo, seré torturado sin cesar por fantasmas y dioses hasta la muerte. Al escuchar eso, Tomioka Jiyon realmente vio que hay personas tan raras en este mundo que viven de fantasmas. Ya que vives de fantasmas, ¿por qué salvas a un fantasma? Preguntó Tomioka inexplicablemente. También has visto que su situación es muy especial, tal vez ella pueda ayudarme a deshacerme de los fantasmas y los dioses. Baiyu encontró una razón y dijo. El verdadero significado del dicho de Baiyu de que Yudouzi puede ayudarlo a deshacerse de los fantasmas y los dioses es que, siempre que se complete la tarea, Baiyu puede ir al otro mundo. Porque a Baiyu realmente no le gustaba el mundo actual. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 8, La Determinación de Tanjiro. Tarea principal actual. Evitar que Tomioka mate a Nidouzi. Misión completada. Se otorgan recompensas de tareas, el anfitrión obtiene el método de respiración de agua, dominio lanzamiento de nueva misión. Pase la evaluación del equipo de eliminación de fantasmas y únase al equipo de eliminación de fantasmas. Equipo de eliminación de fantasmas. Fundado por la familia Sanjasiki, es una organización que se especializa en matar fantasmas penalización por falla de la misión. Confiscando las herramientas de apareamiento del anfitrión, el anfitrión perderá todos los derechos de apareamiento en este mundo recompensa por completar la tarea. Obtenga un objeto de inversión de tiempo, límite de tiempo. Dentro de 5 minutos. Obtena aliento de agua 1 para mejorar el manejo de la espada, extremo, después de que Baiyu le explicó a Tomioka Yoshiyuki, la mente de Baiyu vino a la indicación de transmisión del sistema transversal superdimensional. Conociendo el castigo por el fracaso de la nueva misión, Baiyu de repente mostró una expresión amarga. Si esto falla, él mismo se convertirá en un eunuco. Lea más arroba mudlnation punto com. Sostenga la hierba, ¿cómo podría suceder este tipo de cosas? ¿Cómo puedo decir que soy descendiente de Ian Wan? ¿Cómo no puede haber jotas ancestrales? Además, Baiyu no sabe cuánto tiempo permanecerá en este mundo. Si no hay gato ancestral, ¿no sería solitario morir? Este triste final no es lo que Baiyu quiere ver, por lo que esta tarea también debe completarse. Tomioka Yoshiyuki, naturalmente, no sabía que Baiyu se quejaba de esta tarea en su corazón. Después de escuchar la explicación de Baiyu, observó a Baiyu pensar por un momento y finalmente volvió a mirar a Tanjiro como si hubiera tomado una decisión. Dijo, si quieres vengar a tu familia, debes visitar a un anciano llamado Rintaki Sakinji que vive en las faldas del monte Sahiri. Dile que Yoshiyuki Tomioka te llamó aquí. No hay sol ahora. No debería haber problema, recuerda no exponer a tu hermana al sol. Tomioka Jiyon terminó de hablar y luego miró a Baiyu. Con una ráfaga de viento que soplaba gruesos copos de nieve, Tomioka Jiyon desapareció de la vista de todos, aparentemente yéndose. Después de que Yoshiyuki Tomioka se fue, Tanjiro se acercó a Baiyu y se arrodilló. Gracias, mayor, muchas gracias. Baiyu no creía que hubiera nada por lo que estar agradecido. La razón por la que hizo esto no fue naturalmente por bondad, sino por la tarea sistemática. Después de todo, Shirah no conoce a Tanjiro y Nidouzi, por lo que no siente nada por ellos. No hay nada que agradecer, tu hermana es muy importante para mí, así que no puede morir, así de simple. Baiyu dijo lentamente. ¿Es cierto que lo que dijeron los mayores puede hacer que mi hermana sea humana? Preguntó Tanjiro. Un Baiyu gimió por un momento y luego dijo. Bueno. Toma tiempo. Antes de que encuentres una manera, será mejor que seas tan bueno como el chico de ahora, de lo contrario, es posible que no pueda protegerte. En la premisa de mi hermana, puedo protegerte. Si mueres, no verás el momento de que tu hermana se convierta en un ser humano. Al escuchar eso, el sabio Tanjiro entendió naturalmente las palabras de Baiyu. Cuando Baiyu estaba en coma, Tanjiro también tuvo una conversación con Tomioka Yoshiyuki. Las palabras de Shiraba y Yoshiyuki Tomioka hicieron que Tanjiro reafirmara su determinación de volverse más fuerte. Entonces, ¿cuáles son tus próximos planes, mayor? Tanjiro preguntó de nuevo, y esta pregunta también fue la actuación del tratamiento de Tanjiro de Baiyu como el pilar. Baiyu se rascó la cabeza y luego dijo. Tu plan. Deberías hablar sobre tu plan primero. Voy a la montaña Sahiri para encontrar al mayor Rin Takisakon, para aprender habilidades. Tanjiro dijo con firmeza. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 9, lidiar con el funeral. Eso resulta estar juntos. Baiyu respondió. ¿En realidad? Mayor. Bueno, por favor cuídalo en el futuro. Me llamo Tanjiro Tanjiro. Mayor, llámame Tanjiro. Tanjiro obviamente no esperaba que Baiyu estuviera con él, lo que entusiasmó a Tanjiro. Con la incorporación de Baiyu, la hermana Nidouzi está mucho más segura. Baiyu. Baiyu miró a Tanjiro y respondió con indiferencia. Después de eso, Baiyu acompañó a Tanjiro y encontró un lugar para enterrar a su familia muerta. Tanjiro tomó sus fríjoles para un simple culto, Baiyu esperó en silencio en la distancia y no molestó a los hermanos y hermanas de Tanjiro. La familia de Tanjiro es muy ordinaria. Cuando Tanjiro era joven, su padre murió temprano por razones físicas. La familia fue apoyada por su madre y su hijo mayor Tanjiro. Pero ahora, una familia ordinaria se rompe instantáneamente, y la única hermana sobreviviente de Tanjiro también se ha convertido en un fantasma. Aunque Nidouzi no tomará la iniciativa de comerse a la gente ahora, no puede cambiar el hecho de que Nidouzi se ha convertido en un fantasma. Estas cosas son todas bondadosas de Tanjiro. Cuando Baiyu lo ayudó a cavar una tumba, Tanjiro tomó la iniciativa de hablar con Baiyu. Baiyu no hablaba demasiado de su familia con Tanjiro, pero en silencio lo escuchaba contar los buenos recuerdos de su corazón. Después de hacer esto, Tanjiro llevó a su hermana menor y a Baiyu. Tanjiro miró cuidadosamente a la Shirahue que vestía la ropa frente a su padre. No pudo evitar sentirse conmovido y luego dijo. Mayor Baiyu, te ves tan real. Extraño a mi padre. Lea más arroba mudlnation.com Al escuchar esto, Baiyu se sorprendió y luego dijo enojado. Tanjiro, ¿de qué estás hablando? Tanjiro estaba feliz y luego explicó. Estás usando la ropa de tu padre antes de su muerte, así que siento que su padre está vivo nuevamente. No puedes encontrar otra ropa para mí. Baiyu miró su ropa de arriba abajo, deseando quitársela ahora. Sin embargo, pensando que esto no es muy bueno, Baiyu no tiene otra manera. Mi ropa es demasiado pequeña, así que ni siquiera pienses en la ropa de mi hermano, pero la ropa de mi padre es adecuada para ti. ¿Por qué? Mayor Baiyu, ¿estás despreciando la ropa de mi padre? Tanjiro continuó. Sabiendo que no hay forma de cambiarse de ropa, Baiyu solo puede dejar de pedirlo. Después de todo, la gente en esta montaña nevada no puede quitárselo y tener frío. Al ver a Tanjiro malinterpretando que no le gustaba, Baiyu explicó. No me disgusta, no me disgusta, es solo la ropa de tu padre. Siempre es malo usarme. Tanjiro pensó por un momento, pero sintió que algo andaba mal, así que dijo. Realmente no hay más ropa en casa. Estoy pensando en una manera cuando salgo. Baiyu no quería molestarse con esto, por lo que instó. Date prisa cuando termine el asunto. Después de eso, los dos se embarcaron en un viaje a la montaña Sahiri en busca de Rintaki Sacanji. Para poder correr durante el día, Tanjiro fue a los aldeanos cercanos y trajo una canasta de bambú. Mayor, he vuelto. Tanjiro regresó al lugar donde Baiyu descansaba con sus frijoles. Baiyu estaba sentado afuera de una cueva en ese momento. Al ver a Tanjiro regresar, simplemente respondió débilmente. Vuelve. Tanjiro asintió, y Baiyu miró la canasta de bambú con fugas que Tanjiro recuperó y dijo. Tanjiro, esta canasta de bambú no es buena. Todo está goteando. A los fantasmas no les gusta mucho la luz del sol. Gracias por leer esta historia en malnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 10, Golpea Fantasma. Al escuchar esto, Tanjiro miró la canasta de bambú con cuidado y luego dijo. Mayor, espere un minuto. Después de hablar, Tanjiro comenzó a transformar la canasta de bambú. Baiyu observó a Tanjiro en silencio desde un lado. Naturalmente, Baiyu no sabía cómo hacer este tipo de trabajo manual, porque Baiyu no era de esa época. Después de la renovación, la hermeticidad de las cestas de bambú es mucho mejor, y el sol básicamente no puede entrar. Cuando llegue el momento, simplemente cubra el exterior con un trozo de tela. Tanjiro tomó la cesta de bambú remodelada y entró en la cueva. Después de poner los fríjoles en la canasta, Shiraba, Tanjiro y Nidou, los dos se dirigieron hacia la montaña Sahiri nuevamente. Noche. Shiraba, Tanjiro y Nidou Uzi, que pudieron salir de la canasta de bambú, salieron de un salón budista. Mayor, hay un salón budista y puedes ver las luces. Alguien debería estar allí, vamos a ver. Tanjiro le dijo a Baiyu. Naturalmente, Baiyu no hizo ningún comentario, después de todo, tenía un lugar para descansar por la noche. ¿Sí? Baiyu asintió y dijo, entra y echa un vistazo. Justo cuando la voz de Baiyu cayó, la expresión de Tanjiro cambió repentinamente, y luego dijo con algo de horror, duele a sangre. El camino de la montaña aquí es empinado y alguien debería resultar herido. Después de terminar de hablar, el bondadoso Tanjiro inmediatamente tomó sus fríjoles y corrió hacia el salón budista. Lea más arroba mudlmation punto com. Baiyu no pudo detenerlo, así que tuvo que seguirlo. La nariz de Baiyu no es tan buena como la de Tanjiro, por lo que no olió sangre en primer lugar. Cuando Baiyu entró corriendo en el salón budista, Baiyu olió débilmente el olor a sangre. En ese momento, Tanjiro ya estaba frente a la sala budista, luego abrió la puerta y preguntó adentro. ¿Está bien la gente? Pero al momento siguiente, Tanjiro se quedó en su lugar, su rostro palideció repentinamente. Baiyu, que era un paso más lento que Tanjiro, llegó al lado de Tanjiro, luego miró dentro de la sala budista y finalmente vio una escena que lo sorprendió. Hay varios cadáveres humanos en la sala budista, y todos estos cadáveres han sido roídos, y el fantasma que roe el cadáver ahora está en cuclillas frente a uno de los cadáveres y hace ruido de masticar comida. La expresión de Baiyu era extremadamente solemne, e hizo una postura de desenvainar una espada y luchar. Toma tus fríjoles y vete. Baiyu ordenó a Tanjiro muy rápido y con fuerza. Tanjiro obviamente estaba asustado, no escuchó las palabras de Baiyu en absoluto y se congeló en el lugar sin ninguna respuesta. ¿Qué estás haciendo? Oye. Este es mi sitio. Al ver que el caníbal fantasma ya había sentido la existencia de Baiyu y otros, se puso de pie y se dio la vuelta con impaciencia. ¿Este olor especial, son humanos? El fantasma continuó preguntándose a sí mismo. Tan pronto como la voz cayó, Ghost disparó directamente a Baiyu. Tan rápido. Baiyu se sorprendió. Como ya no podía esquivar este ataque, Baiyu tuvo que adoptar instintivamente una postura defensiva de parada. De repente, Baiyu fue noqueado, y en el aire, Baiyu agitó el Ghost Slashing Nif en el cuello de Ghost ferozmente. Ghost fue acuchillado por Baiyu, y se alejó de Baiyu con una voltereta hacia atrás. Después de tambalearse un par de veces, Baiyu apenas estabilizó su figura. Después de estabilizar su figura, Baiyu no atacó precipitadamente, ni eligió activar directamente la transformación fantasma. Los efectos secundarios de la profundización de fantasmas son demasiado tortuosos, tan amargos y refrescantes que Baiyu no quiere disfrutarlos. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 11, Confrontación. ¿Eres del equipo asesino de fantasmas? Pero es una pena. El ataque de ahora no representa una amenaza para mí, y la herida sanará de inmediato. Ghost tocó el cuello cortado por Baiyu y dijo con una broma en su rostro. Al escuchar esto, Baiyu no se sorprendió en absoluto. Baiyu, naturalmente, conocía la capacidad de recuperación de Ghost. Incluso las armas ordinarias no pueden matarlos. Se deben usar armas especiales, como la espada de rueda solar utilizada por Yoshiyuki Tomioka. El Sunudel es el arma utilizada por la mayoría de los equipos de matanza de fantasmas, y solo unas pocas armas especiales de cazadores de fantasmas son especiales. Y el cuchillo de corte fantasma de Baiyu tuvo que avanzar sobre el cuchillo de rueda solar, después de todo, este fue un regalo del sistema, incluso si era un regalo gratis, debe haber algo especial. ¿O en serio? Baiyu se dio cuenta de repente. Justo cuando Ghost estaba tan orgulloso y listo para recuperarse de la herida en su cuello, al momento siguiente, la expresión de Ghost de repente se volvió horrorizada y sorprendida. ¿Qué pasa? ¿Por qué no cicatriza la herida? Olvidé decirte que tengo la habilidad de inhibir la cicatrización de heridas. Fui cortado por mi cuchillo. Incluso si eres fantasma, la herida no sanará instantáneamente. Baiyu dijo tranquilamente. Lea más arroba mudlnation punto com. Es tan posible. Ghost se sorprendió. Para Ghost, esto no es bueno, porque hay demasiada pérdida de sangre, incluso si es un fantasma, incluso si no está muerto, probablemente no sea una amenaza. Después de entrar en pánico, Ghost se calmó inmediatamente. Aunque sus heridas no podían curarse ahora, la cantidad de sangre no era una amenaza para Ghost. Pronto, descubrió que sus heridas mostraban signos de curación, lo cual era muy lento, pero en comparación con los humanos, la velocidad de curación también era muy rápida. Ghost que descubrió esto de repente mostró una expresión arrogante de bromas, y luego le dijo a Baiyu. Casi me sorprendiste. Aunque su cuchillo tiene la capacidad de inhibir la cicatrización de heridas, solo está inhibiendo. Puedo sentirlo. Mi herida se está curando sola, solo toma un tiempo. Al escuchar eso, Baiyu no mostró ninguna expresión inesperada, y las características de la espada cortante fantasma eran como lo que dijo. Pero solo jugó un cierto papel inhibitorio. Frente a la supercapacidad de recuperación de Ghost, Slash de Ghost Knife no puede evitar por completo que la herida se cure. ¿Y qué? Mi cuchillo puede lastimarte y matarte. Sabes, mi cuchillo fantasma ya tiene demasiada sed. Baiyu no entró en pánico y le dijo fríamente a Ghost. Después de terminar de hablar, vi la sangre fantasma en la hoja de Ghost Slash in Glade, que se absorbió por completo en un instante. Esta es también la característica de Ghost Slash in Glade, que puede absorber sangre fantasma. Cuanto más absorba, más poderoso matará a los fantasmas y sus propias características también aumentarán. Como la capacidad de inhibir la recuperación de heridas. Las palabras de Baiyu hicieron que Ghost, que había sido arrogante durante un tiempo, de repente se calmara de nuevo, y ahora sentía que el hombre frente a él no era un buen matón. Vi a Ghost mirando alrededor ferozmente, y de repente noté a Tanjiro parado en la entrada del salón budista. Sin dudarlo, Ghost cambió su objetivo a Tanjiro. La velocidad de Ghost era extremadamente rápida. Antes de que Baiyu pudiera alcanzarlo, Ghost apareció frente a Tanjiro, luego pellizcó a Tanjiro y Nidouzi, y finalmente levantó a los hermanos y hermanas. La asfixia hizo que Tanjiro recuperara sus sentidos, pero ahora es inútil para él oponer resistencia. Gracias por leer esta historia en Malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 12, Guía. Ja ja ja. Ghost sonrió triunfalmente. Con el rehén en la mano, tiene el capital para ser arrogante frente a Baiyu. Mira lo que tengo. Si no quieres que mueran, entrega el cuchillo en tu mano. Ghost ordenó directamente a Baiyu. Desde su punto de vista, lo más amenazante es el cuchillo de corte fantasma, por lo que parece que mientras Baiyu pierda el cuchillo de corte fantasma, es solo comida para matar. Si Baiyu es desobediente, naturalmente se comerá a los dos hermanos y hermanas, luego se hará más fuerte y finalmente matará a Baiyu. Por supuesto, todo esto es una conjetura de Ghost. De hecho, Baiyu no se tomó en serio la amenaza de Ghost. Primero, incluso si Ghost se come a Tanjiro, no lo afectará. Segundo, Douci también es fantasma, por lo que no hay necesidad de temer que este fantasma salvaje pueda matarla fácilmente. Tercero, como fantasma Nidouzi, su poder de lucha no puede subestimarse, aunque nunca ha comido personas. Usarlos para amenazarme es el comportamiento más estúpido. Baiyu dijo a la ligera. Tan pronto como la voz de Baiyu cayó, Nidouzi de repente se emotinó y Lincoln pateó la cabeza de Ghost abruptamente. ¿Cómo es posible? Esta chica es en realidad un fantasma. ¿Por qué se mezcla con humanos? Lea más arroba mudlmation.com Empieza el soplo de agua. Justo cuando Nidouzi movió los pies, Baiyu usó el método de respiración acuática obtenido de la recompensa de la tarea. Usando la pluma blanca del aliento de agua, todos los aspectos de las funciones del cuerpo han mejorado significativamente. Después de un momento, Baiyu se acercó al fantasma sin cabeza, y luego la espada fantasma cortó hacia la mano fantasma que sostenía el brazo de Tanjiro, y finalmente Tanjiro cayó junto con la mano fantasma que fue cortada. Al suelo. El Tanjiro rescatado retiró la mano fantasma de inmediato y luego le dijo a Baiyu. Gracias, mayor. Baiyu no prestó atención a los agradecimientos de Tanjiro, pero le dijo. La cabeza fantasma derribada te queda a ti para que te encargues, y es una prueba para ti. No dejes que se escape. De lo contrario, más personas se verán perjudicadas, al igual que su familia. Al escuchar esto, Tanjiro se sobresaltó. No esperaba que Baiyu se permitiera lidiar con Ghost, pero las palabras detrás de Baiyu lo conmovieron. Mayor, ¿qué hay de ti? Tanjiro preguntó con curiosidad antes de actuar. Por supuesto que es para lidiar con este fantasma, ¿y? Al mismo tiempo tienes que proteger a tu hermana. Baiyu respondió. Tanjiro entendió rápidamente que Baiyu no podía cuidar de Ghost, quien ya se había separado de su cabeza y cuerpo, y Baiyu solo probablemente se perdería algo de eso. La capacidad regenerativa de Ghost es muy fuerte, siempre y cuando no se mate por completo, incluso si solo queda una pequeña parte del cuerpo, se puede recuperar. Veo. Tanjiro no preguntó más, recogió el hacha que había usado durante muchos años y fue a enfrentarse al fantasma. Baiyu usó el aliento de agua nuevamente y balanceó docenas de cuchillos contra el fantasma sin cabeza. El ataque de Baiyu no fue lo suficientemente fuerte, la hoja solo dejó cicatrices de varias profundidades en el cuerpo del fantasma y no desarmó el cuerpo del fantasma. Por supuesto, este es el efecto que quiere Baiyu. Después de todo, este cuerpo fantasma no es el cuerpo principal del fantasma. Si se descompone, solo aumentará el clon de Ghost y aumentará la probabilidad de éxito de Ghost para escapar. La razón por la que Baiyu no mató directamente al cuerpo principal de Ghost fue por Tanjiro. Después de todo, él es el protagonista de este mundo, esto es lo que debería experimentar originalmente, si Baiyu hace todo por Tanjiro. Eso desencadenará el efecto mariposa y luego causará consecuencias graves e impredecibles. Entonces Baiyu sabía que su existencia solo podía usarse como guía, no como líder. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 13, lo resolvió a mano. Más importante aún, Nidouzi parecía más importante frente a Baiyu, después de todo, se trataba de la vida y la muerte del propio Baiyu. Por lo tanto, todo lo que hizo Baiyu solo estaba relacionado con la tarea y no relacionado con la tarea, por lo que Baiyu naturalmente lo ignoraría. Con las características de Ghost Slasher, el ataque original a los fantasmas que no dolían y picaba, poco a poco fue ejerciendo su debido efecto. Debido a que la herida en el cuerpo fantasma estaba restringida por las características de la espada fantasma y no podía curarse en poco tiempo, una gran cantidad de sangre se derramó de la herida y manchó todo el cuerpo fantasma. Todo el cuerpo del fantasma es rojo, tan elegante como un cadáver de sangre. Las heridas cortadas por las innumerables cuchillas hicieron que este fantasma fuera aún más aterrador. Se puede decir que esto es cien veces más cruel que matar directamente a Ghost. El enfoque de Baiyu es tan elegante como mil espadas, sin ningún tipo de amabilidad. Debido a que el cuerpo fantasma perdió mucha sangre, los movimientos del cuerpo fantasma fueron extremadamente lentos, cayendo casi por completo. Como fantasma principal, también se ha visto afectado. Aunque estos efectos no son fatales, le dan a Tanjiro la oportunidad de contraatacar. Vi que la cabeza fantasma con dos brazos estaba frente a Tanjiro. El hacha de Tanjiro estaba siendo agarrada por las dos manos de la cabeza fantasma, y... El cabello de la cabeza fantasma también estaba enredado. En el mango del hacha. Lea más arroba mudlmation.com Una persona y un fantasma luchaban entre sí por el control del hacha. Las cabezas de fantasmas afectadas por fantasmas repentinamente disminuyeron significativamente su fuerza. Tanjiro aprovechó la oportunidad y golpeó a los fantasmas con su dura cabeza varias veces. Con esta colisión, Gito estaba un poco mareado y completamente aliviado. Tanjiro aprovechó esta oportunidad nuevamente y arrojó su hacha violentamente al tronco de un árbol. Debido a que el cabello de la cabeza fantasma todavía estaba enredado en el mango del hacha, y la cabeza fantasma estaba un poco desmayada, era demasiado tarde para separarse del hacha. Al final, fue clavado al tronco por el hacha. Por otro lado, del lado de Bai Yu, el cuerpo fantasma finalmente cayó completamente bajo las innumerables espadas de Bai Yu. La sangre dejada por el cuerpo fantasma estaba alrededor del cuerpo fantasma. La sangre ha manchado el suelo, y el aire está lleno de sangre. Al ver caer el cuerpo del fantasma, Bai Yu dejó de disparar la espada. Después de innumerables veces de disparar la espada, el Ghost Slashing Nife absorbió una gran cantidad de sangre fantasma. En este momento, la hoja brillaba con luz púrpura. Actualización de Ghost Blade Ordinario de bajo grado Ordinario de alto grado Efecto de atribución reforzado en un 5% En este momento, la mente de Bai Yu vino a la transmisión del sistema de desplazamiento superdimensional. Bai Yu no pudo evitar sentirse feliz. De esta forma, se ha mejorado el cuchillo cortante fantasma. Si pones este Ghost Slashing Nife en una piscina llena de sangre fantasma. Una noche, eso tiene que ser actualizado a un artefacto. Bai Yu Wan estaba un poco emocionado al pensar en eso, pero esta idea debería ser un poco poco realista. Se estima que las actualizaciones posteriores pueden requerir sangre. Esta es la suposición personal de Bai Yu, después de todo, cuando Bai Yu se convirtió en un recorrido superdimensional, no jugó menos juegos en línea y, naturalmente, entendió la rutina. Mayor, he controlado al fantasma, ven aquí. Tanjiro le hizo señas a Bai Yu para que pasara. Bai Yu retrajo la vaina del Ghost Slashing Nife y luego le dijo a Yu Douzi, ven conmigo. Después de hablar, Bai Yu caminó hacia Tanjiro. Como si Nidouzi pudiera entender las palabras de Bai Yu, siguió a Bai Yu y se acercó. Tanji Lan, mátalo. Bai Yu miró a Tanji Lan y dijo a la ligera. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 14. Rin Takisa Kanji. Mátalo. Mayor Bai Yu, estás bromeando. ¿Cómo puedo hacer esto? Tanjiro miró a Bai Yu de forma inesperada, obviamente sin entender las palabras de Bai Yu. ¿No debería Bai Yu hacerlo él mismo? ¿Cómo pude haberlo hecho? Si no puedes, ¿qué puedes hacer para proteger a tu hermana? ¿Cómo puedes vengar a tu familia? ¿O ya estás dejando de lado tu odio y estás listo para vivir una vida como esta? Bai Yu le preguntó a Tanjiro. Tanjiro negó con la cabeza y negó, no. Si no, entonces mata al tipo frente a ti. El camino que tienes que seguir ahora es más siniestro de lo que es ahora. El tono de Bai Yu era de una majestuosidad irresistible. Tanjiro no se atrevió a decir nada más. Vacilante, Tanjiro tembló y sacó el cuchillo de su cintura, y luego lo sostuvo frente al fantasma. En ese momento, Tanjiro extendió una mano detrás de él y esa mano se colocó sobre el hombro de Tanjiro. Ese tipo de cosas no pueden matarlo. Una voz un poco vieja sonó. Bai Yu y Tanjiro se sorprendieron al mismo tiempo, y ambos miraron la voz. Era un hombre que vestía una túnica azul cielo con una máscara Tengu, un turbante alrededor de la cabeza y un chorro de agua en la túnica. Imagen D. A juzgar por la vieja voz, esta persona tenía al menos medio centenar de años. Aunque es viejo, sus huesos son inusualmente rectos y toda la persona está extremadamente enojada. Lea más arroba mudlnation.com Lo que sorprendió a Bai Yu fue que el acercamiento del anciano hacia él ni siquiera lo notó en absoluto. Si la otra parte va a estar en desventaja para uno mismo, se estima que ya ha sido reclutado ahora. Sin embargo, también podría ser que el oponente no tuviera ninguna intención asesina, por lo que podría inclinarse tan silenciosamente. Justo cuando Shiro Yu se sentía emocionado, Shiro Yu recordó la identidad del anciano. Esta era la persona que Tanjiro estaba buscando. Rin Takisaki-ji. Rin Takisakan-ji. Un entrenador de la escuela Brea Toffwater, y también un entrenador que cultiva nuevos cazadores de fantasmas para el equipo asesino de fantasmas. Tomi Okayoshi-ji es su discípulo entonces, ¿cómo puedo matarlo? Tanjiro preguntó mientras estaba sorprendido. No preguntes a los demás, ¿no puedes usar tu propio cerebro para pensar en ello? Rin Takisaki respondió varias veces. Después de terminar de hablar, Rin Takisaki miró a Bai Yu la próxima vez, y Bai Yu sonrió levemente con respeto. Tanjiro lo pensó, y finalmente encontró una gran roca y la sostuvo en su mano, pero cuando realmente quería comenzar, Tanjiro dudó. A este niño no puede hacerlo demasiado considerado con los demás para tomar una decisión. Incluso en la cara de Ghost, el suave olor no se ha disipado, e incluso siente simpatía por Ghost. Rectitud y coraje, esto es lo que estás buscando. Ah. ¿Niños? Rin Takisaki vio la actuación de Tanjiro por segunda vez y murmuró en su corazón. Bai Yu también observó en silencio desde un lado y no dijo mucho. Ahora que apareció el mentor de la vida real de Tanjiro, Bai Yu no necesita conformarse con eso. Con el paso del tiempo, la cabeza fantasma que se había desmayado poco a poco volvió a la vida. Usted chico. Voy a matarte. Me los comeré a todos. Ven aquí oye. No puedo pasar, ven hacia mí, oye. La cabeza del fantasma clavada en el tronco con un hacha, bailando con las dos manos en la cabeza, le gritó al vacilante Tanjiro. En este momento, el sol salió gradualmente y el sol pronto se puso. El fantasma que fue golpeado por el sol inmediatamente comenzó a quemarse un poco y dejó escapar un aullido doloroso, y finalmente la cabeza del fantasma desapareció por completo frente a Tanjiro. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 15, Vacilación. Cuando Tanjiro vio esta escena, estaba tan asustado que se recuperó del enredo, y la gran roca que sostenía en sus manos también cayó al suelo. Mientras brilla el sol, ¿será aniquilado? No es de extrañar que Nidouzi resista al sol. Tanjiro sintió pánico en su corazón. En pánico, Tanjiro miró alrededor de la dinastía Zou Occidental y buscó a su hermana y a Baiyu. Nidouzi. Mayor Baiyu. Tanjiro de repente gritó. ¿A dónde irían durante el período de vacilación? Pensando en ello, Tanjiro corrió de nuevo a la puerta de la sala budista, y luego se paró fuera de la puerta y miró hacia adentro. Finalmente, en un rincón oscuro, vio a Nidouzi encogido en una canasta de bambú y se durmió junto a la canasta de bambú. Pluma blanca. Después de verlos a los dos, Tanjiro se sintió aliviado y Tanjiro no fue a despertar a Baiyu. Cuando Tanjiro giró la cabeza para mirar un espacio abierto junto a la sala budista, Tanjiro vio a Rintaki Sakinji. Vi a Rintaki Sakinji adorando a aquellos que fueron asesinados por Ghost, y esas pequeñas tumbas que se levantaron fueron los lugares donde Rintaki Sakinji excavó para enterrar a los muertos. Ese, Tanjiro se acercó y luego quiso hablar con la otra parte. Tan pronto como la voz cayó, Rintaki Sakinji se puso de pie y luego dijo, Soy Rintaki Sakinji. La persona que dijo Tomioka y yo si sois tú y ese joven, ¿verdad? Leer más arroba mudlnation punto com. Sí, mi nombre es Tanjiro Chiaomen, y ese joven es Sr. Baiyu, y mi hermana se llama Nidouzi. Tanjiro también tomó la iniciativa de presentarlo después de saber que la otra parte era la persona que estaba buscando. Rintaki Sakinji no prestó mucha atención a la presentación de Tanjiro, pero de repente se puso de pie, miró a Tanjiro y preguntó, Tanjiro, ¿qué haces cuando tu hermana se come a la gente? Tanjiro fue detenido nuevamente por las palabras de Rintaki Sakanji. Realmente no sabía cómo responder a esa pregunta. Al ver que Tanjiro estaba perdido, Rintaki caminó hacia Tanjiro por un rato y luego lo abofeteó. Conmigo, no hay posibilidad de que su hermana coma personas. Si es así, no molestes a tu viejo para que lo haga, y acabaré con la vida de Tudouzi con mis propias manos. En este momento, Baiyu apareció de repente entre los dos. Frente a él, vi a Baiyu apoyado contra la pared del salón budista con una expresión tranquila en su rostro. Después de hablar, Baiyu bostezó y se estiró. Rintaki Sakanjiro giró la cabeza para mirar a Shiraito. Para Shirai, Rintaki Sakanjiro todavía admira mucho a Shirai, porque Shirai es muy clara, tranquila y decisiva, sin ninguna indecisión. Es la cualidad psicológica que debe tener una persona fuerte. Akuyu tiene razón. Tanjiro, tu juicio es demasiado lento. Hasta el amanecer, todavía fallaste en darle a Ghost el golpe final. ¿Por qué no respondiste la pregunta justo ahora? Es por ti. Tu corazón no es lo suficientemente firme. Cuando tu hermana canibaliza, solo tienes dos cosas que hacer. Matar a mi hermana, y finalmente suicidarme. Con una hermana que se ha convertido en un fantasma, tienes que soportar tal resultado. Entonces, no debes permitir que esto suceda. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Rintaki Sakanjiro usó un tono sincero para enseñarle a Tanjiro esta vez. ¿Sí? Entiendo. Ante la enseñanza de Rintaki Sakanji, Tanjiro respondió con sinceridad. Entonces, déjame probar si eres apto para ser un cazador de fantasmas para el equipo de eliminación de fantasmas. Después de que Rintaki Saku terminó de hablar, volvió a mirar a Baiyu y luego continuó. Tu nombre es Baiyu, ¿verdad? Vamos contigo también. Escuché que el chico Jiyong dijo que tú también eres un tipo especial. Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 16. Conmoción de Rintaki Sakanji. Para la gente común, es realmente especial. Baiyu dijo a la ligera. Sigue mi ritmo, no te quedes atrás. Rintaki Sakanjiro continuó investigando la situación de Shiraha. Tan pronto como la voz de Lintaki Saku cayó, la figura de Lintaki Saku saltó, extremadamente rápido, y no hubo sonido. Tanjiro no reaccionó en absoluto, Shirahue le gritó a Tanjiro de inmediato y luego le pidió que lo siguiera rápidamente. Tanji Lan lo persiguió con su pie trasero, Baiyu dejó de quedarse y se apresuró al salón budista, llevando la canasta de bambú con sus frijoles en la espalda. En solo unos segundos, Rintaki Sakanji y Tanjiro desaparecieron. Baiyu comenzó a usar el aliento de agua para mejorar sus funciones físicas. Si corre normalmente, obviamente no podrá alcanzarlos, y mucho menos Baiyu todavía lleva tus frijoles. Rintaki Saku, que corría al frente, giró la cabeza y miró hacia atrás varias veces, y descubrió que Tanjiro estaba a solo 100 metros detrás de él y Shirahue parecía estar detrás. Inesperadamente, Rintaki Sakanji estaba un poco desconcertado en ese momento, ¿acaso Shirahue no es tan buena como Tanjiro? Por el lado de Tanjiro, Tanjiro, que estaba preocupado de que Shirahue se quedara atrás, usó las ramas cortadas para dibujar una ruta en el suelo mientras corría. Lea más arroba mudlmation.com Tanjiro sabía que Shirahue se encargaría de tus frijoles. Si tuviera que cuidar tus frijoles con su reacción y velocidad, Rintaki Sakan lo habría tirado hace mucho tiempo. Después de que Baiyu lo persiguiera, rápidamente encontró los rasguños en el camino. Por este tipo de rasguños increíblemente frescos, Baiyu supo por un momento que era la marca que Tanjiro le había dejado. Entonces Shirahue se apoyó en el aliento restante de Rintaki Sakanji todo el camino, y la marca dejada por Tanjiro lo siguió de cerca. Baiyu, que ha dominado la respiración del agua, es naturalmente incomparable con las funciones físicas de la gente común. Con la segunda estimación de Rintaki Sakan sobre la condición física de Tanjiro, es naturalmente imposible usar toda su fuerza. A medida que pasaba el tiempo, Shirahue gradualmente alcanzó a Tanjiro. Cuando Shirahue corrió al lado de Tanjiro, vio a Rintaki Sakanji, que estaba a cien de distancia. Tanjiro ha podido mantenerse alejado de los demás con Rintaki Sakanji, de hecho, tiene dos pinceles. Sin embargo, Tanjiro respiró extremadamente fuerte y apresuradamente. Al ver a Baiyu persiguiéndolo, mostró una expresión feliz y quería hablar con Baiyu. Controla tu respiración, ahora no es el momento de hablar. Antes de que hablara Tanjiro, Baiyu interrumpió su idea de hablar solo. Al escuchar esto, Tanjiro también entendió que su estado actual realmente no es adecuado para hablar. Ahora tiene dificultad incluso para controlar el ritmo de su respiración, y mucho menos para hablar. Sin embargo, Tanjiro vio que Baiyu no estaba cansado en absoluto, y sus pasos eran tan rápidos que no pudo evitar admirarlo y admirarlo en secreto en su corazón. Si quieres volverte más fuerte, puedes pasar la prueba del anciano Rintaki Sakanji y luego aprender cómo volverte más fuerte con él. Shirahue volvió a hablar con Tanjiro. Esta vez, Tanjiro asintió y luego ajustó su respiración. Los dos siguieron sin prisas, ni acortando la distancia entre Rintaki Sakan y Rintaki Sakan, ni alejándose demasiado de Rintaki Sakan. ¿Te has puesto al día? Rintaki rápidamente sintió que Shirahori lo estaba alcanzando, y luego giró la cabeza para mirarlo. Espera, este tipo en realidad está usando el aliento de agua. Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 17, Filete escalfado. No puede estar mal, este es el aliento de la respiración del agua. ¿Quién enseñó el aliento de este tipo? Linzhao Jin murmuró para sí mismo con un corazón sobresaltado. Cada cazador de fantasmas tiene su propio aliento. El género de la respiración comienza desde el primer soplo del sol. El aliento del sol es también el origen de toda respiración. Debido a que el aliento del sol es muy poderoso y dominante, no todos son aptos para aprender, por lo que en el desarrollo a largo plazo, habrá cinco métodos de respiración derivados del aliento del sol. Aliento de agua. El aliento de la llama. El aliento de la roca. Aliento del viento. Aliento de trueno. Y en la larga historia de la historia, algunas personas una vez más han obtenido un nuevo método de respiración basado en estos cinco métodos de respiración. Los nueve pilares del equipo de matanza de fantasmas, hay pilares que utilizan métodos de respiración derivados de las cinco escuelas principales. Debido a las peculiaridades de los pilares, los pilares de la misma respiración no aparecerán en los pilares. Solo hay una columna correspondiente a cada método de respiración, y solo cuando el cargo de cualquiera abdica debido a factores irresistibles, o muere en la batalla, la posición de la columna puede ser heredada por el siguiente calificado. Izu es solo un título para el equipo de matar fantasmas, no es tan noble, ni es un símbolo de poder. Como Pilar, asume la misión de erradicar completamente los fantasmas de este mundo. Leer más arroba mudlmation.com Con el paso del tiempo, el tiempo llegó repentinamente al crepúsculo de la tarde, la figura de Rintaki Sakangi se detuvo frente a una pequeña casa de madera, y Shiraba y Tanjiro, que llegaron más tarde, también se detuvieron. Tanjiro estaba directamente cansado. Acuéstese en el suelo y respire. Baiyu permaneció sin cambios, respirando constantemente de pie frente a Rintaki Sakangi. Ah col 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 escalas, Otaki, veteranos, y yo pluma blanca ser predecesores probados todavía, ja, jao. Relieve de Shinjiro de carbono consultado. Rintaki abrió la puerta de la casa de madera varias veces y luego dijo. La prueba de Shiratori ha terminado. Tu prueba recién comienza ahora, sígueme a la montaña. Al escuchar esto, Tanjiro respiró hondo. Akuyou, estás aquí mirando a la hermana de Tanjiro. Cuando vuelva, tengo algo que preguntarte. Rintaki Sako le dijo a Baiyu. Al escuchar esto, Baiyu miró a Tanjiro, que estaba un poco roto, y dijo. No me defraudes. Después de hablar, Baiyu entró en la cabaña y puso a Nidouzi en la cama de madera en la oscuridad. En ese momento, Nidouzi no sabía el motivo y se durmió. Baiyu no tenía la intención de despertar tus fríjoles, pero se sentó con las piernas cruzadas en el lugar y comenzó a descansar. Tanjiro vio a Baiyu establecer su lugar, por lo que le dijo a Baiyu. Mayor Baiyu, definitivamente pasaré la prueba. Baiyu miró a Tanjiro, no dijo nada, solo asintió. Vamos Tanjiro. La insistencia de Rintaki Sakonji sonó pronto. Tanjiro dejó de quedarse demasiado, se dio la vuelta y subió a la montaña con Rintaki Sako. Tanjiro no tiene nada claro qué tipo de prueba subir a la montaña. Shiraiwa, que estaba esperando en la cabaña, esperó el regreso de Rintaki Sakatsu después del anochecer. Shirai miró a su alrededor y descubrió que no estaba la figura de Tanjiro, por lo que se quedó un poco desconcertado. Sin embargo, Baiyu no preguntó de inmediato. Después de todo, Baiyu sabía que este anciano no dejaría morir a Tanjiro. Los dos ojos se miraron por un momento, y finalmente Rintaki Sako habló primero. Vamos a comer filetes de pescado hervidos esta noche. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 18. Haz una pluma blanca. Al escuchar esto, Baiyu solo notó los dos peces que Rintaki sostenía en sus manos. Baiyu no sabe qué tipo de peces, por lo que no sabe qué tipo de peces. Para la comida, Baiyu no tiene requisitos, siempre que no sea un plato oscuro. Por lo tanto, Baiyu asintió. Luego, Rintaki le arrojó el pez a Shiratori por segunda vez y luego dijo. Tú te encargarás del pez. Hay tablas de cortar y cuchillos de pescado fuera de la casa. Baiyu tomó los dos peces con un poco de sorpresa. Al ver la apariencia de Lintaki Zhao, obviamente no había lugar para la negociación. Baiyu no tuvo más remedio que morder la bala y salió de la casa, mirando a su alrededor, Baiyu solo vio la estufa, que era muy simple, pero muy limpia. Aunque nunca ha matado un pez, Baiyu no es una persona ordinaria sin ninguna habilidad. El ingenioso Baiyu rápidamente trató de matar al pez con la ayuda del aliento de agua. El uso del aliento de agua de repente amplificó la percepción de Baiyu. Con la ayuda de una poderosa percepción, Baiyu comenzó a tomar un cuchillo de pescado afilado y lo pasó por el esqueleto del pez. Con un simple esfuerzo, la cabeza de pescado y las espinas de pescado se separan completamente de la carne de pescado. En ese momento, el fascinante Rintaki Sakana apareció de repente junto a Baiyu, y extendió la mano para agarrar las espinas de pescado que Baiyu había roto. Lea más arroba mudlnation.com. Practica tu respiración hasta el punto que quieras, bien. Pero deberías tener más o menos la misma edad que Jiyong, por lo que todavía es un poco corto. Rintaki Sakana o Jin comentó. Frente a Rintaki Sakana, se comparó con Tomioka Yoshiyuki y dijo que era un poco peor que él, Baiyu no tenía muchos cambios de humor. Baiyu admitió que, de hecho, no es tan fuerte como Tomioka Yoshiyuki. Como el actual Shuizu, pero ese no será el caso en el futuro. Después de todo, es un viajero superdimensional, un hombre con un complemento de sistema. Estoy de buen humor, incluso frente a mi desprecio deliberado, todavía puedo sentirme como agua. Soy una buena semilla. Rintaki elogió una vez más. Esta vez, Shiratori sonrió levemente a Rintaki Sakon. Recuerda que las rodajas de pescado deben ser más delgadas. Rintaki una vez supo que Baiyu era una persona taciturna, por lo que también esperaba que Baiyu pudiera decirse algunas palabras más. Después de la última explicación con Baiyu, llevó las espinas de pescado a la cabaña. De vuelta en la pequeña casa de madera, Rintaki Sakonji arrojó las espinas de pescado que tenía en las manos a la olla de hierro colocada sobre el fuego. El agua en la olla de hierro había sido asada, y el propósito de salir a buscar las espinas de pescado era para hervirla. Ordené sopa de huesos de pescado como base de sopa. Después de arrojar las espinas de pescado a la olla, Rintaki sacó la receta de cocina secreta de su bolsillo por segunda vez y luego entró en la olla. A medida que el agua hervía, el aroma comenzó a difundirse junto con el calor. Baiyu, que estaba cortando filetes de pescado fuera de la casa, también olió el aroma. El olor rápidamente despertó el apetito de Baiyu, y Baiyu tragó en secreto. Unos minutos más tarde, Baiyu cortó los filetes por completo. Luego, Baiyu entró en la casa de madera con una bandeja de filetes de pescado. Rintaki Sakonji se arrodilló y se sentó en un extremo de la sartén de hierro y colocó una estera en el otro extremo de la sartén de hierro, que obviamente fue preparada por Rintaki Sakonji para Shiratori. A ambos lados de la sartén de hierro se han colocado cuencos y un montón de salsa para mojar. Esta salsa para mojar se usa para mojar filetes de pescado sin pensarlo. Toma asiento. Rintaki Sakoto le dijo a Shiraito tranquilamente. Baiyu respondió, y luego colocó los dos platos de filetes de pescado a ambos lados de la sartén de hierro y, finalmente, al igual que Rintaki Sakonji, se arrodilló y se sentó en el tapete opuesto. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 19, el punto de mención de Rintaki Sako. Acompañado por el sonido hirviendo de la fragante sopa de pescado en la sartén de hierro, el ambiente parecía inusualmente tranquilo. Shiraito y Lintaki se quedaron en silencio por un momento, y luego Shiraito dijo primero. Mayor Lintaki, por favor. Al escuchar eso, Rintaki Sakonji se quitó la máscara Tengu y el rostro de Rintaki Sakonji quedó expuesto a Shiratori. Cuando vio la apariencia del anciano, Baiyu no se sorprendió ni se sorprendió. Sin embargo, a juzgar por la edad del anciano, debería tener más de 60 años. Aunque tiene más de 60 años, todavía mantiene un espíritu extremadamente fuerte. Rintaki Sakonji, quien se quitó la máscara Tengu, no comenzó de inmediato, pero le preguntó a Shiraba. Antes de que comiences, quiero saber quién te dio tu bocaneada de agua. Al escuchar esto, Baiyu no esperaba que el anciano preguntara esto. Ligeramente sorprendido, Baiyu respondió. Al ver que Yoshiyuki Tomioka lo había usado, trató de imitarlo. No esperaba que el efecto fuera bueno. Por supuesto, esta es toda la retórica exagerada de Baiyu. En cuanto a por qué digo esto, por supuesto que tengo que mejorar adecuadamente mi estilo compulsivo. Rintaki Sakonji no mostró una expresión de sorpresa esta vez, pero su expresión se volvió más solemne. Lea más arroba mudlnation.com. La razón por la que no me sorprendió fue que Rintaki Sakonji sintió que Shiratori estaba zanzaroneando. Él mismo es un practicante de la respiración acuática. Sabe que aprender a respirar no se puede lograr simplemente imitando. Debe haber un poco de unidad de mente para explorar, familiarizarse, dominar el origen y las características de la respiración misma y, finalmente, a través de la repetición continua del ejercicio para que esta respiración se convierta en el instinto del cuerpo. El aprendizaje del método de respiración acuática perteneciente a las cinco escuelas principales no es tan fácil como dijiste. Imitar solo no puede alcanzar tu nivel. Estás en tu estado actual y le ha llevado dos años de voluntariado. Rintaki Sakonji continuó diciendo débilmente. Baiyu no refutó nada, pero continuó. Mayor Lintaki, debe creer que hay genios en este mundo, y yo soy ese tipo de persona. Sin más explicaciones, Baiyu atribuyó la razón por la que podía respirar agua al genio. Después de todo, Shirah no tiene nada que decir sobre el sistema y no hay necesidad de explicarle la existencia del sistema a Rintaki Sakonji. Al escuchar esto, Lintaki Zuohin de repente se rió, y la risa parecía decir que Baiyu era un poco arrogante. Pronto, la risa de Rintaki Sakonji se detuvo de repente y su expresión se volvió un poco triste. Solía tener un discípulo muy destacado. Era incluso mejor que la justicia y la valentía, pero dio su vida por su arrogancia. No es tanto la arrogancia, es más la preocupación por los demás que el resultado es daño. Él mismo. Para salvar a todas las personas que participaron en la selección, finalmente se cansó y cayó en la montaña. El resultado final fue devorado naturalmente por un fantasma. Rintaki Sakonji habló con Shirahyu lentamente, pero Baiyu no entendió el propósito específico del anciano cuando le dijo esto. Pero ¿podría ser que solo se dijo a sí mismo que no debía ser arrogante? ¿O quieres decir que no morirás si no mueres? Cuando hablo de esto, quiero decirte que, dado que crees que eres un genio, no me dejes ver que este tipo de tragedia vuelva a suceder. Hacer cosas en exceso más allá de la propia capacidad es en realidad una expresión de arrogancia. Después de escuchar la narración de Rintaki Sakon, Baiyu entendió. Resultó que era el suyo el que le recordaba a su discípulo pasajero, por lo que dijo tantas palabras duras. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 20 Aunque el discípulo de Rintaki Sakonji no es subjetivamente arrogante, ha mostrado arrogancia en su comportamiento. Tal como dijo Rintaki Sakonji en sus comentarios, hacer demasiado más allá de la propia capacidad es una manifestación de arrogancia. Incluso si el punto de partida de este asunto es bueno, al final puede lastimarte. No te preocupes si eres viejo. Debo vivir más que tú. Baiyu estaba tratando de aliviar la atmósfera pesada y luego bromeó con Rintaki Sakonji. Oye Rintaki Sakonji, el subdirector, finalmente dejó de hablar con Baiyu, así que recogió los tazones y los palillos y le hizo un gesto a Baiyu. B. Después de terminar de hablar, Rintaki Sakonji ya había movido sus palillos para comer, y ya no le importaba quien aprendiera Shiroa sobre el aliento del agua. La generación anterior movió los palillos y Baiyu también movió los palillos. Ambos comieron los filetes de pescado muy tranquilamente, y la salsa para mojar los filetes de pescado estaba muy deliciosa. Baiyu sintió que la salsa para mojar también era adecuada para mojar carne de res u otros ingredientes de ollas calientes. B. Con el paso del tiempo, los filetes de pescado en el plato se volvieron cada vez menos, y finalmente, Shiratori y Rintaki Sakonji terminaron de comerlos por segunda vez. B. Después de comer los filetes de pescado, los dos bebieron un tazón de sopa de pescado caliente y bebieron lentamente, y la comodidad de la vida irradió lentamente. B. El viento frío de la noche sopló lentamente en la casa, y las tenues llamas debajo de la sartén de hierro bailaron con el viento, y algunas chispas volaron hacia el cielo, y luego, después de quemar el último rastro de calor, desapareció por completo de este mundo. B. Cuando la sopa de pescado en los tazones de Shiraito y Rintaki estaba casi terminada, la puerta fuera de la casa de madera se abrió y Tanjiro, que estaba avergonzado, jadeaba profundamente. Tanjiro miró a Shiraito y Rintaki que estaban bebiendo la sopa de pescado y dijo en un último respiro, regresé. Tan pronto como la voz cayó, Tanjiro estaba exhausto y se desmayó en la puerta. En ese momento, Shiraito y Rintaki Sakonji, quien dejó los platos, se puso de pie y caminó frente a Tanjiro, y le murmuró a Tanjiro que se había desmayado. Te apruebo, Tanjiro. Después de hablar, Rintaki Sakonji levantó a Tanjiro y lo puso junto a Nido Uzi. La respiración de Tanjiro es muy débil y una prueba de tan alta intensidad es, de hecho, el límite para él. Se estima que si no hubiera sido por su fuerte voluntad, Tanjiro se habría desmayado si no pudiera pasar la prueba. Al mediodía del día siguiente, el Tanjiro inconsciente se despertó, y el Tanjiro despierto sintió un dolor en todo el cuerpo. Estas son las secuelas del ejercicio de alta intensidad. Silbido. Tanjiro gimió barra gimió contra los dolores corporales y trató de levantarse. Sin embargo, en este momento los músculos de Tanjiro ya no podían ser controlados por él. Después de intentarlo durante mucho tiempo, Tanjiro aún no pudo levantarse. Sin embargo, la nariz de Tanjiro olía un olor familiar. Siguiendo el olor, Tanjiro volvió la cabeza. Entonces, vio a Nidouzi duemiendo a un lado. Fríjoles. Tanjiro de repente exclamó con alegría. En este momento, el sonido de la pelea fuera de la casa atrajo la atención de Tanjiro. Tanjiro disminuyó un poco la velocidad y abrió lentamente la puerta de la casa de madera. Fuera de la casa, Shiraito y Lintaki estaban practicando con espadas de bambú por segunda vez. Los dos usaron espadas de bambú para golpearnos a ti y a mí. El crujido nítido de las espadas de bambú resonó en los oídos de Tanjiro. Gracias por leer esta historia en malnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 21, Práctica, 1. La reacción es muy rápida, pero tu poder de ataque es suave. Cada vez que tomas un cuchillo, tu cuerpo responde instintivamente. Cuando se toma el cuchillo, tu respiración no moviliza completamente todas las funciones de tu cuerpo. Durante la confrontación, Lintaki Sakon habló y señaló las deficiencias de Shiratori. Tan pronto como la voz cayó, Lintaki inaló la próxima vez, y luego toda la persona explotó repentinamente con un aura y una fuerza asombrosas, y la espada de bambú de Baiyu fue cortada. El borde roto del cuchillo de bambú de pluma blanca era anormalmente plano, como si hubiera sido cortado por una hoja afilada. Baiyu estaba un poco distraído. Después de un breve periodo de distracción, Baiyu mostró una leve sonrisa, luego juntó los puños con ambas manos y agradeció a Lintaki Sakon por segunda vez. Gracias por tu viejo consejo. De hecho, Baiyu también entiende por qué hay una brecha tan grande entre él y el anciano. La razón más fundamental es que Baiyu ignora por completo el manejo de la espada, por lo que Baiyu solo puede lidiar con eso a través del instinto de su cuerpo cuando se enfrenta a Rintaki Sakonji. Pluma blanca, aunque puedes controlar la respiración del agua libremente, pero no tienes contacto con el kendo. Tal vez como dijiste, tu aliento de agua fue aprendido por imitación, y eres un genio. Rintaki Sakonji una vez más elogió a Baiyu. Baiyu no se sorprendió cuando Rintaki Sakonji vio recientemente que era un novato en kendo. Después de todo, era un anciano y, naturalmente, tenía esta visión. El siguiente paso en tu práctica es aprender kendo y comprenderlo. Ven aquí hoy. Vuelve a la casa y descansa. Después de explicarle a Shiraba, Rintaki Sakonji miró a Tanjiro que estaba parado en la entrada de la casa de madera y le dijo, ven conmigo Tanjiro. Lee más arroba mudlnation.com. Después de hablar, Rintaki Sakonji se dio la vuelta y se alejó en una dirección por segunda vez. Después de que Tanjiro se dio cuenta, lo siguió, y cuando pasó por Baiyu, Tanjiro no pudo evitar recordarle a Baiyu. Mayor Baiyu, Nidouzi, por favor cuídate. Baiyu asintió y no dijo mucho. Baiyu, que regresó a la casa de madera, no pudo evitar acostarse en el asiento vacío junto a Nidouzi, luego levantó su cintura perezosa y dijo con emoción, parece que tengo que vivir en este lugar por mucho tiempo. Un aburrido Baiyu no pudo evitar mirar a Nidouzi, que se había quedado dormido. Con la piel blanca de Nidouzi, cuanto más miraba Baiyu, más quería tocarla. Aproximadamente media hora después, Tanjiro y Rintaki Sakonji regresaron a la cabaña nuevamente. Te dejaré cocinar a ti en el futuro, ve y mata al pez. Esto también es una práctica para ti Rintaki Sakonji le dijo a Tanjiro. Sí señor. Tanjiro respondió impotente, y luego tomó los dos peces grandes que acababan de pescar y fue a la estufa para lidiar con ellos. El título de maestro Tanjiro es también la aceptación y el reconocimiento de Rintaki Sakinji, quien también se considera discípulo de Rintaki Sakinji. Sin hablar mucho, Rintaki entró en la casa de madera por segunda vez. Luego, le dijo a Baiyu, que estaba acostada junto a Nidouzi. No importa cómo lo mires, ella siempre es un fantasma. ¿Es posible que todavía te guste? Al escuchar las bromas de Rintaki Sakon, Baiyu se sentó de repente, luego sonrió levemente y no dijo nada. Y Rintaki Sakon no se tomó en serio sus palabras, y luego cambió el estilo de pintura. Enciendamos el fuego, hoy todavía hay filetes de pescado hervidos. De esta manera, Baiyu y Tanjiro, uno estaba ocupado haciendo fuego y colocando una olla de hierro, el otro estaba ocupado procesando pescado. En cuanto a Rintaki Sakonji, se sentó a un lado y meditó. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 22, Práctica, 2. Este es básicamente el caso para los días siguientes. Shiratori aprenderá el manejo de la espada de Rintaki Sako todos los días, mientras que Tanjiro está haciendo su entrenamiento de fortalecimiento físico al margen. Cuando llegue la hora de la cena, Tanjiro irá al lugar designado para pescar pescado crudo. Y el artículo obligatorio de Tanjiro todas las noches es la cabaña de madera que se encontraba detrás de la montaña. Aunque este proyecto no suena difícil, después de escuchar el propio relato de Tanjiro, Rintaki Sako ha tendido muchas trampas en la montaña. Además, la ubicación cambia todos los días y, a medida que Tanjiro pone más y más peces en el agua, la naturaleza de la trampa ha cambiado gradualmente, desde la mera contención anterior hasta el significado de matar a Tanjiro. Tanjiro también regresó desde el principio y solo pudo limpiar el desorden después de la próxima cena de Shiratori y Rintakiza. Poco a poco, pudo comer algunos bocados de la sopa sobrante y luego pudo volver a la mitad de la cena. Al final, pudo regresar a la casa de madera antes de que comenzaran los preparativos para la cena. Todas las noches, Tanjiro tiene la costumbre de hablar y escribir un diario con Hidouzi, mientras que Baiyu yace en el lugar donde duerme, mirando al techo aturdido. Después de que Tanjiro pudo evitar todas las trampas, Tanjiro también comenzó a aprender formalmente los conceptos básicos del manejo de la espada. Blandir una espada. A medida que Tanjiro crece, hay más y más cosas que aprender. Pero Baiyu ha estado buscando a tientas la doctrina de la espada, así como los 10 tipos de agua que el anciano le dio. En comparación con Tanjiro, Baiyu tiene que aprender mucho menos, como la resistencia física que Tanjiro debe practicar todos los días, Baiyu no necesita practicar. Durante estos largos días, la hermana de Tanjiro, Nidouzi, ha estado en coma. En cuanto a por qué Nidouzi ha estado en coma, Rintakiza Kanji no puede dar una explicación razonable. Lea más arroba mudlnation.com. Solo medio año después, Rintakizaki Ji enseñó oficialmente la clave y la esencia del método de respiración de Tanjiroan Xui. Tanjiro, hoy quiero enseñarte métodos de respiración y respiración acuática, tienes que escuchar con atención. Rintakizako le dijo a Tanjiro muy en serio. Sí señor. Tanjiro inmediatamente se puso serio. Baiyu permaneció en silencio junto a Tanjiroan, sin decir mucho. El método de respiración consiste en dejar que el oxígeno penetre en cada célula del cuerpo a través de la respiración consciente a largo plazo, lo que puede mejorar el poder curativo natural del cuerpo, así como la fuerza y la respuesta del cuerpo. Este tipo de respiración se llama respiración de concentración total. La respiración del agua consiste en mantener una frecuencia específica de respiración basada en la concentración total de la respiración. A una frecuencia específica, se producirá un ritmo de agua. Este es el aliento de agua. Lo mismo es cierto para otras respiraciones. Tu propio ritmo. Tanjiro, ahora relaja la parte superior de tu cuerpo, estabiliza la parte inferior de tu cuerpo y comienza a respirar. Rintakizako cambió su tono y le dijo a Tanjiro. Al escuchar esto, Tanjiro comenzó a intentar respirar de acuerdo con las enseñanzas de Rintakizako y Ji. Justo después de exhalar, Tanjiro de repente gritó con una expresión de dolor en su rostro. En un abrir y cerrar de ojos, resultó que Rintakizako una vez golpeó el abdomen de Tanjiro con la palma de la mano. No, debes respirar con total concentración. Debe usar su fuerza dantiana para inhalar oxígeno, no solo confiar en su nariz. Tu nariz es solo un canal para que fluya el oxígeno. Una vez más, el ki se hunde en el dantian a través del dantian, el oxígeno se distribuye a cada célula del cuerpo. Sí señor. Tanjiro respondió de nuevo y luego lo intentó de nuevo. Ah, lo que sucedió después de eso fueron los gritos de intentos fallidos de Tanjiro. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 23, el momento culminante de Baiyu. Sobre una cascada, este lugar es donde pesca Tanjiro. En este día, Rintakizako ni trajo a Shirai Tanjiro a este lugar para practicar el ritmo de la respiración. Por supuesto, Rintakizako sabía que Shiraba ya no necesitaba hacer tal práctica y podía iniciar la respiración acuática cuando quisiera. A este nivel, obviamente conocía bien el ritmo del agua. Así que esto está principalmente dedicado a la práctica de Tanjiro. Shiraba, Tanjiro, lo que tienen que hacer hoy es fusionarse con el agua. Rintakizakatsu les dijo lentamente a los dos. Maestro, únase con el agua, ¿está seguro de que no está bromeando con nosotros? Tanjiro parecía muy sorprendido. Vamos. Rintakizaki y Jino explicó ni dijo tonterías con Tanjiro y lo echó de la cascada después de terminar de hablar. Tanjiro se dejó caer en el aire varias veces antes de caer hacia abajo. Entonces, la mirada de Rintakizakonji se dirigió a Shiratori. Después de sentir la mirada del anciano, Baiyu no le dio a Rintakizako la oportunidad de patearlo, por lo que tomó la iniciativa de saltar por la cascada. En el aire, Baiyu ya había comenzado a respirar agua, y luego, cuando estaba a punto de caer al agua como Tanjiro, Baiyu dio un salto mortal y, finalmente, la planta de su pierna derecha tocó por primera vez la superficie del agua. La superficie del agua que originalmente fluía se detuvo de inmediato y el reflejo de Baiyu quedó impreso en la superficie del agua. Lea más arroba mudlnation.com Pasaron un segundo, dos segundos y tres segundos, Baiyu no se sumergió en el agua, sino que se mantuvo erguido sobre el agua como si estuviera sobre un suelo plano. Luego, donde las plantas de los pies de Baiyu tocaron la superficie del agua, aparecieron de repente ondas, y las ondas de repente se extendieron a los alrededores y se hicieron más grandes. Después de que desaparecieron las ondas, la superficie del agua volvió a fluir. En este momento, la pierna izquierda de Baiyu se bajó lentamente y luego se paró completamente en la superficie del agua. Tanjiro, quien golpeó su cabeza fuera del agua, se sorprendió aún más cuando vio a Baiyu parado en la superficie del agua. Esto es demasiado poderoso. El maestro no está bromeando, realmente se fusiona con el agua. ¿Sí? Buen rendimiento. De pie sobre la cascada, Rin Takizao Kingi expresó su afirmación de la actuación de Shiratori en su corazón. Mayor Baiyu, ¿cómo lo hiciste? Es asombroso. Tanjiro no pudo contener la conmoción y la emoción en su corazón y le gritó a Baiyu. Baiyu caminó hacia Tanjiro lentamente, luego se acercó a él y le dijo. Toma el aliento de agua que el maestro te entregó a fondo, y tú también puedes hacerlo. Después de eso, Tanjiro tenía un proyecto de entrenamiento adicional y, bajo las órdenes de Rin Takizao Kingi, Shiratore también llevaría a Tanjiro a estudiar con él. Humo o frijol. Soy agua. Soy agua. Yo soy. Tanjiro gritó instintivamente contra la cascada que caía contra el torrente. Finalmente, Tanjiro no pudo soportar el impacto de la cascada y se desmayó. Por otro lado, Baiyu también estaba debajo de la cascada, pero Baiyu ya se había fusionado con el agua. La cascada que se precipitó no golpeó a Baiyu con fuerza, sino que fluyó en silencio desde Baiyu. El tiempo vuela, y ha pasado un año. Tanjiro continuó practicando durante este periodo y gradualmente encontró la manera de respirar. De repente, un día, Rin Takizao Kingi llamó a Shiraba y Tanjiro a su lado. Tanjiro, no tengo nada que enseñarte. Al escuchar esto, Tanjiro se sorprendió. Nunca había pensado que Rin Takiza Khan hablaría solo. ¿Por qué Tanjiro siente que las cosas del maestro son inagotables? Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 24, Prueba Final. Depende de ti en el futuro ver si puedes sublimar lo que enseño. Tu hermano mayor, Baiyu, naturalmente, no necesita hablar demasiado. Su talento es más alto que el de Jiyon y el tuyo. Si no fuera por esperarte, se habría convertido en una poderosa presencia en el equipo de matar fantasmas al igual que Tomioka Jiyon. En cuanto a si puedes participar en la selección final del equipo asesino de fantasmas, aún debes pasar la última prueba. Ven conmigo. Rin Takizako dijo esto y desapareció a toda prisa. Vamos. Baiyu le dijo a Tanjiro, y lo siguió de inmediato. Tanjiro siguió con su pie, los tres Rin Takiza con primero, Shiraba segundo y Tanjiro último. Al final, Rin Takiza congi llevó a Shiraba y Tanjiro a un espacio relativamente vacío en la montaña Sahiri. Después de un año de reencarnación, la nieve volvió a caer sobre la montaña Sahiri. En el claro, había una enorme piedra redonda parada allí, y una gruesa cuerda de cáñamo estaba atada a la piedra, que debería haber sido arrastrada aquí por Rin Takiza con. Tanjiro mientras puedas cortar esta roca, permitiré que tú y Shirato participen en la selección final del equipo de eliminación de fantasmas. Rin Takiza congi finalmente le confesó a Tanjiro. Después de hablar, se fue en silencio de nuevo. Tanjiro llamó varias veces en dirección a donde Rin Takiza congi se había ido, pero no detuvo a Rin Takiza congi que se había ido. Mirando la enorme piedra frente a él, Tanjiro empezó a sospechar un poco. ¿Se puede realmente cortar una piedra tan grande con un cuchillo en la mano? Lea más arroba mudlmation.com. Pensando en ello, Tanjiro miró a Baiyu y luego preguntó. Mayor Baiyu, ¿puedes cortar esta enorme roca? Al escuchar esto, Baiyu asintió y dijo débilmente. ¿Sí? En realidad. Mayor Baiyu. ¿Puedes mostrarme algo? Tanjiro no podía esperar a ver cómo Baiyu cortaba la roca. No. Baiyu rechazó la solicitud de Tanjiro sin pensarlo mucho. ¿Por qué? Tanjiro estaba desconcertado. ¡Esta es la prueba final que te dio el viejo, así que no puedo hacer ninguna demostración! Baiyu respondió. Además de esta razón, la razón por la que Baiyu no demostró es que solo hay una de esas rocas. Si Baiyu corta la piedra, será difícil encontrar exactamente la misma piedra para darle a Tanjiro. El otro punto es lo que dicen las palabras, esta es la prueba final para Tanjiro, y Shirai no quiere interferir demasiado. Usa tu cerebro para pensar cuidadosamente en lo que dijo el anciano, pero no lo hagas por toda la vida. Después de que Baiyu terminó de hablar, también se alejó. Mayor Baiyu. Tanjiro estaba un poco perdido. Pronto, Tanjiro se quedó solo en la montaña Sawu, y el viento frío y la nieve en invierno bailaron tranquilamente en las montañas. El silencio que lo rodeaba hizo que Tanjiro se sumergiera en sus pensamientos, y las palabras de Shirai y Rin Takisa Konghi seguían resonando en los oídos de Tanjiro. ¿Es sublimación? ¿Todas las cosas que aprendí son solo pieles y no la esencia? Tanjiro preguntó en secreto en su corazón. Pensando en ello, Tanjiro agitó su cuchillo y lo intentó, y la hoja cortó la roca, haciendo un sonido de metal golpeando un objeto duro. En este momento, Tanjiro estaba completamente entumecido. Así transcurrió medio año. Durante este medio año, sin la guía de Rin Takisa Konghi, Tanjiro repitió su práctica anterior y trató de cortar la roca todos los días. Y Baiyu también se tomará el tiempo para luchar contra Tanjiro, pero cada vez que Tanjiro pierde. Mayor Baiyu, soy muy inútil. Han pasado seis meses, todavía no he cortado la roca. Gracias por leer esta historia en Malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 25, El regreso de Rin Takisa Konghi. Tanjiro, que yacía en el suelo y ya sin fuerzas, no le creyó en absoluto. Tanjiro, tu respiración es demasiado rígida y tu cuerpo solo puede ser forzado a responder. Durante medio año, solo recordabas lo que te enseñó el anciano. No incorporaste el aliento de agua en tu mente. En los huesos, si no superas este punto, no puedes cortar la roca. Baiyu señaló lentamente el defecto fatal de Tanjiro. Aunque la práctica de Tanjiro de un año y medio realmente ha hecho crecer mucho a Tanjiro, su cuerpo no ha sublimado ni absorbido por completo lo que ha aprendido durante su práctica. La rigidez de la respiración de Tanjiro hizo imposible darse cuenta de todo el potencial de la respiración del agua. Un ataque lanzado a este nivel no puede cortar la roca. Tembló, y pasó medio año, y el mundo repitió su ciclo de este año. Los copos de nieve del invierno cayeron en las manos de Baiyu. Baiyu se paró afuera de la casa de madera, mirando hacia el cielo nevado, y murmuró, empezando de nuevo. Está nevando. Otro año ha pasado. En este año, Rin Taki Sajin nunca ha vuelto a aparecer. Shiraba se encarga de todo en la casa de madera, y Shiraba se ocupa de tus fríjoles. Porque después de ese enfrentamiento, Tanjiro nunca bajó a la montaña Sahiri. Entonces, en los últimos seis meses, Baiyu se ha ocupado de tus fríjoles. La limpieza regular del cuerpo es naturalmente indispensable. Desde el punto de vista de Baiyu, esta es una hermosa tarea. Lea más arroba mudlmation punto com. De esta manera, Baiyu, naturalmente, tuvo un contacto cercano con Nidouzi. Cuando Tanjiro estaba aquí, naturalmente estaba haciendo esto como su hermano mayor. Limpie sus fríjoles, no Baiyu se aproveche deliberadamente de sus fríjoles, pero si los ignora, tendrá un sabor. Al principio, al ver que Tanjiro no regresaba a la casa de madera, notó al anormal Shiraito, por lo que subió a la montaña para buscarlo, solo para descubrir que Tanjiro estaba hablando al aire cerca de la enorme roca, como si fuera medio de corazón. Sin embargo, justo cuando Shiroyu estaba a punto de despertar a Tanjiro, Tanjiro comenzó a bailar con la espada en la mano. Al sentir que los movimientos de Tanjiro con la espada ya no eran difíciles y que el control de la respiración se volvió cada vez más fluido, Baiyu sintió que Tanjiro podría haber entrado en el estado subconsciente de desinterés. Esta era una buena fortuna que le pertenecía. Por lo tanto, Baiyu eligió no interrumpir la buena fortuna de Tanjiro, sino dejar que se sublimará por completo en esta buena fortuna. Inesperadamente, esta espera será de otros seis meses. En los últimos seis meses, Baiyu también revisó regularmente la situación de Tanjiro, pero lo que vio fue danza de espadas o meditación, y a veces estaba hablando con la gente. En el momento más inexplicable, Baiyu trató de pararse frente a él, como si no pudiera ver la existencia de Baiyu. Finalmente, bajo la indicación del sistema, Baiyu usó el poder de los fantasmas y los dioses para abrir los ojos de los fantasmas y descubrir realmente la situación de Tanjiro. Resultó que los muertos vivientes de Sahiriyama encerraron a Tanjiro en el mundo espiritual que construyeron. Desde la perspectiva de los cambios de Tanjiro, estos muertos vivientes deberían ayudar a crecer a Tanjiro, por lo que Baiyu no interfirió demasiado, sino que optó por esperar en silencio. En este momento, Baiyu vio a una persona caminando en la distancia. Baiyu fijó sus ojos y descubrió que era Rintakizako quien había estado fuera de la casa de madera durante un año. Baiyu miró a Rintakizako que caminaba frente a él, luego sonrió y dijo. Regresé. Viejo. Rintaki se paró frente a Shiraigua por segunda vez, miró a Shiraigua durante mucho tiempo, luego asintió, respondió y preguntó. Bueno, ¿qué pasa con Tanjiro? Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 26, Tanjiro quien cortó la roca. Me quedé en la montaña Sahiri hace medio año y no volví a bajar. Tanjiro está trabajando duro. Shiraito le dijo a Rintakizakatsu. Al final del día, Shirai no olvidó las palabras de Tanjiro. Su talento es todavía un poco peor que el tuyo. Esta prueba está más allá de su capacidad para él. Rintakizako dijo Yoyoli. Al escuchar eso, Baiyu no refutó al anciano, ni se preocupó demasiado. Después de todo, Tanjiro es el protagonista de este mundo, por lo que debe poder hacerlo. Baiyu, sígueme hasta la montaña. Después de eso, Shiratori siguió a Rintakizakan al monte Sahiri por segunda vez. Los dos pronto llegaron al sitio de prueba donde se encontraba la roca. En este momento, Tanjiro estaba parado en el lado opuesto de la roca, adoptando una postura lista para partir. Justo cuando Shiratori estaba a punto de explicarle la situación de Tanjiro a Rintakizakanji, Rintakizakanji se detuvo a cierta distancia y no tenía la intención de avanzar para molestar a Tanjiro. Baiyu también miró en la dirección en la que estaba Tanjiro. Al sentir la respiración de Tanjiro, Baiyu descubrió que la respiración de Tanjiro había alcanzado el estado perfecto en ese momento. Baiyu estaba naturalmente familiarizado con este estado. Después de todo, también era hábil en el agua. La persona que respira. Parece que este niño está completamente sublimado. Lea más arroba mudlmation.com Rintakizakanji también notó los cambios en el cuerpo de Tanjiro. Al ver que Tanjiro estaba tratando de dividir la roca, no dio un paso adelante para influir en Tanjiro. Por un instante, la figura de Tanjiro se alejó de la roca, y cuando se acercó a la roca, hizo un cuchillo limpio. La roca frente a él se partió por la mitad. El borde cortante de la roca era inusual. Plano y suave. Al ver esta escena, Rintakizakanji no pudo evitar respirar profundamente. Después de una breve conmoción, Rintakizakanji volvió a su antigua indiferencia. Después de que Tanjiro dividiera la roca, su espíritu volvió por completo a la realidad. Mirando la enorme roca que se partió frente a él, Tanjiro se sorprendió, y él mismo partió la roca. Justo cuando Tanjiro estaba aturdido, Shiratori y Rintaki caminaron hacia él por segunda vez. Tanjiro, que notó los pasos, se giró y miró. Después de ver a Shiratori y Rintakizako, Tanjiro aún no se recuperó de la conmoción, hasta que los dos se acercaron a él, inconscientemente dijo. Maestro, Mayor Baiyu. Rintakizako miró la roca dividida varias veces y dijo lentamente. No tenía la intención de dejarte participar en la selección final. No quiero volver a ver morir a un niño. Siempre pienso que no puedes cortar la roca. Parece que estás trabajando duro. Hablando de lo último, Rintakizako acarició la cabeza de Tanjiro. Tanjiro, eres realmente un muy buen chico. Enfrentado al cuidado del padre de Rintakizakanji, Tanjiro, quien ha estado entrenando en la montaña Sajiri durante dos años, no pudo evitar estallar en lágrimas. Al ver esto, Rintakizakoji tomó a Tanjiro en sus brazos. Tu y Baiyu deben sobrevivir a la selección final y regresar. Tu hermana y yo estaremos aquí esperando que regreses. La noche en que recogieron a Tanjiro de la montaña, la casa de madera se llenó de la fragancia de los ingredientes. Esta vez la sopa base del Shabu Shabu y las guarniciones quedaron sumamente ricas. Eran todos los ñames y hongos que Baiyu obtuvo de la montaña. Mejillones capturados en el río. Para celebrar el final de la práctica de Tanjiro, Rintakizaki-ji, un maestro, atrapó un gran pez especialmente para Tanjiro. Incluso los filetes de pescado fueron hechos por el mismo Rintakizaki-ji. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 27, Cena al final de la práctica. Los tres maestros y aprendices estaban sentados alrededor de la olla de hierro. Tanjiro miró la sultuosa cena frente a él y preguntó con algo de alegría y confusión. ¿Por qué hay tantos ingredientes hoy? Y Rintakizaki-ji sostenía una cuchara para ayudar a Tanjiro a sacar la sopa caliente y la comida en la sartén de hierro para Tanjiro. Esto es para celebrar que has terminado toda tu práctica. De nada, solo cómelo. Estos son todos los que tu hermano Baiyu trajo especialmente para ti. Gracias, maestro, gracias mayor Shiraito, entonces de nada. Después de que Tanjiro agradeció a Shiraito y Rintakizaki-ji, tomó felizmente a Rintakizao para que lo ayudara a recoger la buena comida, y luego no pudo esperar para comerla. Levantarse. Luego, Rintakizacon también tomó un tazón para Baiyu nuevamente y dijo, Baiyu, también puedes soltarte y comer. Gracias, maestro. Esta vez, Baiyu también era una voz rara que llamaba a maestro. Aunque Shiraba reconoció al maestro Rintakizaki-ji en su corazón, Shirai generalmente se refería a Rintakizaki-ji como un anciano. Esta vez, Shiratori no esperó a que Rintakizakan moviera sus palillos primero esta vez. Porque esta vez, es la celebración de los mayores a los más jóvenes. Rintakizao miró a los dos aprendices frente a él varias veces y no pudo evitar recordar la escena en la que Yoshiyori Tomioka y su hermano estaban juntos. Ahora es realmente como ese año. Tanjiro, lo que más me preocupa eres tú. He hecho esto por ti. De ahora en adelante, espero que puedas transformarte por completo bajo la guía de Baiyu. Leer más arroba mudlmation.com Después de la cena, Baiyu estaba usando unas tijeras para cortar el cabello largo y desordenado que Tanjiro había acumulado durante el último año. Esto fue considerado como el cuidado de Baiyu como mayor. Rintakizakanji, que estaba arrodillado junto al fuego, de repente murmuró. Shiraba, Tanjiro, la olla caliente y las rebanadas de pescado están deliciosas. Al escuchar eso, Baiyu no respondió, pero en silencio ayudó a Tanjiro a cortarse el cabello. Aunque no hubo respuesta, Baiyu tuvo que admitir que esta cena fue rica y deliciosa. Es delicioso, señor. Hacía mucho tiempo que no comía algo tan delicioso. Tanjiro felizmente dio una respuesta muy satisfecha a esta cena. Un niño con un gran apetito como tú aumentará su fuerza y... su cuerpo con la cantidad de comida que come. Sin embargo, los fantasmas también son lo mismo. Hablando de esto, Rintaki dirigió su mirada hacia la dirección donde estaban Shiraba y Tanjiro, y continuó. Recuerda, básicamente, el poder de un fantasma es igual a la cantidad de personas que puede comer. Cuanta más gente come el fantasma. Se volverá más poderoso. Algunos aumentarán su poder, algunos cambiarán sus cuerpos y algunos incluso pueden usar magia. Dicho esto, Rintaki Sakonji se puso de pie, luego se acercó a un gabinete y sacó dos máscaras de zorro del gabinete. Esta es una máscara que elimina los desastres. Lancé un hechizo sobre la máscara. Puede protegerte de los desastres. Este es el último regalo del maestro. Después de hablar, Rintaki Sakonji entregó la máscara a Shiraba y Tanjiro. A la mañana siguiente, Shiraba y Tanjiro se levantaron temprano, se vistieron y trajeron sus respectivos sables y las máscaras para eliminar desastres que les dio Rintaki Sakonji. Antes de partir, Tanjiro no se olvidó de despedirse de su hermana que había estado duermiendo. Baiyu no dijo mucho, simplemente salió de la casa de madera. Fuera de la casa de madera, Rintaki Sakonji ya estaba esperando la despedida final de los dos. Al ver salir a Shiraito, Rintaki Sakonji le dijo a Shiraito, eres el mejor dotado entre tantos niños. Debes volver con vida y no permitir que ese tipo de tragedia vuelva a suceder. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 28. Ve a Fujikiyama. Baiyu asintió y no dijo nada. En ese momento, Tanjiro también salió de la casa de madera. Rintaki Sakonji dio un paso adelante y le dio unas palmaditas en el hombro a Tanjiro, y dijo. Tanjiro, por favor no te vayas con tu hermano Shirai. ¿Sí? Sí. Tanjiro respondió. Tanjiro naturalmente entendió la fuerza de Baiyu, y Baiyu era incluso más fuerte que él. Después de una breve despedida, Tanjiro le dijo a Baiyu. Vamos. Mayor Baiyu. Baiyu asintió y los dos se embarcaron en su camino a la montaña Fujisaki, donde se evaluó al equipo de matanza de fantasmas. Después de un viaje de un día, Shiraba y Tanjiro llegaron al pie de la montaña Fujiaki hasta el anochecer. Mirando las flores de glicinia en las montañas, el estado de ánimo de Tanjiro de repente se volvió feliz. Para mantener una sensación de misterio, Baiyu se puso la máscara de eliminación de desastres en su rostro. Caminando por el único camino que sube a la montaña, los dos subieron una escalera de piedra azul y llegaron a un claro pavimentado con piedra azul. Lea más arroba mudlmation.com En este espacio abierto, muchos adolescentes de la edad de Tanjiro están esperando aquí. La aparición de Shirayu y Tanjiro de repente atrajo la atención de muchos jóvenes. Lo más llamativo es, naturalmente, la figura esbelta, la pluma blanca con una altura de 175 centímetros y con una máscara de socorro en casos de desastre. Debido a que Baiyu está más cerca de la rectitud y el coraje de Tomioka, es unos años mayor que estos adolescentes. Si no fuera por esperar a Tanjiro, Baiyu habría podido participar en la selección final del equipo asesino de fantasmas hace un año y medio. Sin embargo, dentro de dos años, Baiyu tiene una comprensión más profunda del manejo de la espada, y ahora no hay un gran problema con la selección. Mayor Baiyu, hay tanta gente aquí. Tanjiro no esperaba que las personas que asistieran a la selección fueran todos adolescentes de su misma edad. En los rostros de estos adolescentes, la mayoría de ellos tienen una mirada orgullosa. Después de ver al amable Tanjiro, esa mirada orgullosa no se puede ver con un rastro de desdén. Mayor Baiyu, también vi a una chica. Tanjiro tiró de la manga de Baiyu con algo de emoción. Ante la llamada de Tanjiro, Baiyu simplemente lo miró, pero vio a una chica loli con un kimono. Esta chica loli tiene un aspecto natural, como si no pudiera evitar sentirse acosada en cualquier momento. Pero como esta chica loli se atrevió a venir aquí y parecía indiferente a las cosas que la rodeaban, Baiyu sabía que loli no era fácil. Se estima que ella es una mujer que no muestra ninguna piedad en absoluto. Escandalizar. Si ves a alguien más, date prisa y conversa. Baiyu cerró la mirada y no pudo evitar decirle a Tanjiro. Al escuchar esto, Tanjiro se sonrojó y se avergonzó de inmediato, y luego se quejó apresuradamente. Mayor Baiyu, ¿de qué está hablando? Estoy sorprendido, pero parece ser la única chica aquí. Después de hablar, Tanjiro volvió a mirar a su alrededor. Si tienes miedo de su muerte, tráela y únete a nosotros ahora. Baiyu continuó con sus cálculos. Después de que Baiyu lo dijera, Tanjiro también tuvo esta idea. Sin embargo, Tanjiro todavía era un poco tímido y no se atrevía a subir y hablar. Justo cuando Tanjiro estaba luchando, Baiyu ya se había acercado y luego se acercó a la niña Loli y le dijo. Bueno, mi nombre es Baiyu, ¿quieres formar un equipo la próxima vez? Gracias por leer esta historia en malnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 29, Las burlas de poder de Baiyu. Tanjiro miró a Baiyu, quien lo dejó solo y fue a hablar con la hermana Loli, y su rostro de repente se puso negro. Solo dije que me gusta la gente. ¿No es seguro que esta postura te gusta a ti mismo? Aunque había cierta insatisfacción en su corazón, Tanjiro aún no subió a molestar a la hermana de Baiyu. Debido a que Tanjiro cree que Baiyu es unos años mayor que él, es normal que tome la iniciativa de perseguir chicas a esta era. Porque cuando crezcas, puedes casarte. Aquí, Baiyu tomó la iniciativa de hablar con la hermana Loli, lo que inmediatamente provocó la mirada de otros adolescentes a su alrededor. De repente, las acciones de Baiyu lo convirtieron en el enemigo público número uno de la mayoría de los adolescentes en un instante. Vi a esta chica primero. No tienes permitido prestarle atención. De lo contrario, te mataré. Un niño que no pudo evitar saltar, señaló a Baiyu y juró su soberanía, e incluso lo amenazó. Baiyu. Al escuchar esto, Baiyu giró la cabeza e hizo un gesto de no hablar. Entonces, la figura de Baiyu desapareció de la hermana Loli de repente. Cuando todos volvieron a mirar a Baiyu, Baiyu ya había aparecido frente al chico que dijo que lo iba a matar. El ghost slashing knife de Baiyu estaba fuera de su funda, y la hoja afilada golpeó el cuello del niño por una libra. El joven se asustó de repente y ya tenía miedo de orinar antes de recuperarse del susto causado por Baiyu. La orina atravesó sus pantalones y cayó al suelo. El disparo de Baiyu hace un momento hizo que todos supieran lo bueno que era, y la mirada en sus ojos que lo habían estado mirando de repente se convirtió en asombro. Lea más arroba mudlnation punto com. Ni siquiera tienes la oportunidad de conseguir un cuchillo, ¿cómo puedes matarme? Baiyu le dijo al joven con mucha calma. De hecho te orinas en los pantalones, creo que deberías ir a casa y encontrar a tu madre. Baiyu volvió a hacer una burla ridícula. Frente al sarcasmo de Baiyu, el joven estaba tan enojado que no tuvo más remedio que poner el cuchillo en su cuello. Incluso si ni siquiera tuvo la oportunidad de refutar, porque lo que dijo Baiyu era verdad, se orinó en los pantalones. Cuando los demás escucharon el ridículo de Baiyu, no pudieron evitar reírse del joven. La risa a su alrededor de repente perdió la cara y la dignidad del niño, y finalmente no pudo soportarlo, dio media vuelta y corrió montaña abajo. Baiyu no tenía la intención de mover al joven, pero sacudió la cabeza con decepción e incluso volvió a envainar la espada cortante fantasma. Tanjiro había sido testigo de todo hace un momento, y al ver la actuación de Baiyu, Tanjiro supo que Baiyu era incluso mejor que hace medio año. Mayor Baiyu, si huyes así, ¿no sería un poco hostil? Tanjiro también sintió que las palabras de Baiyu eran demasiado, así que le recordó a Baiyu que quería que Baiyu fuera más amigable. Con las personas que lo rodeaban. Baiyu no sintió que hubiera nada malo, por lo que respondió, ¿está bien huir, o será devorado por un fantasma, será aún peor? Realmente no sé quién me enseñó un buen aprendiz. Incluso si no tengo suficiente fuerza, me atrevo a participar en la selección. Realmente no le tengo miedo a la muerte. En este sentido, Baiyu no pudo evitar quejarse. Dicho esto, Baiyu volvió a la chica Loli. La hermana Loli aún mantenía una expresión perezosa, como si la postura de Baiyu no la hubiera obsesionado en este momento. Baiyu sabía que su mano en este momento estaba absolutamente llena. Es demasiado anormal poder fascinar así a la chica Lolita. En este caso, solo hay dos posibilidades. ¿O la chica Lolita es mejor que ella misma, y? Su desempeño en este momento no es suficiente para causarle fluctuaciones. ¿O falta el cerebro de la chica Lolita? Gracias por leer esta historia en malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 30, La negativa de Lolita. Hermana pequeña, ¿cómo estás pensando en eso? ¿Quieres formar un equipo juntos? Baiyu continuó preguntando. En este momento, la hermana Loli miró a Baiyu, luego sacó una moneda de su ropa y la arrojó al aire, y finalmente se la llevó de nuevo a la mano. Luego, la hermana Loli miró la moneda y luego le dijo a Baiyu, lo siento, el maestro me dijo que solo puedo confiar en mí. Después de hablar, la hermana Loli volvió a su expresión perezosa nuevamente. Al ver que esta chica Lolita se negó, Baiyu no la obligó. Para una personalidad tan extraña, Baiyu también la encontró por primera vez. Esta chica no es autista, ¿verdad? Vamos. Tanjiro u otras chicas no quieren. En el futuro, todavía no te presiones para hablar con tu hermano y lo haré. Baiyuksuan puso una excusa para aliviar la vergüenza de ser rechazado. Al escuchar esto, Tanjiro saltó directamente sobre Baiyu, luego agarró el cuello de Baiyu y lo retorció para sí mismo. Mayor Baiyu, obviamente eres tú quien tomó la iniciativa de entablar una conversación con los demás. ¿Qué pasa conmigo? Está mal que me calumnies así. D. Veo. Tanjiro, suéltalo. Después de dos años de entrenamiento, las manos de Tanjiro eran muy fuertes y Baiyu estaba un poco sin aliento por los pellizcos. Si no fuera por no querer dispararle a Tanjiro, Baiyu lo habría arrojado al barro. Después de todo, son la misma familia, Baiyu todavía quiere salvarle la cara a Tanjiro. Mientras Shiraba y Tanjiro estaban peleando, dos niñas de ojos grandes con kimonos morados aparecieron en este claro con linternas. Las niñas pequeñas también tenían tocados hechos con flores de glicina en el cabello. Al ver a la niña que apareció, Tanjiro soltó a Baiyu y luego saltó de Baiyu. Lea más arroba mudlnation.com. Baiyu también arregló la ropa arrugada por Tanjiro por primera vez y luego miró a las dos niñas. Lo más llamativo son, naturalmente, los grandes ojos de la niña, así como la carita demasiado linda. Gracias por asistir a la selección final del Ghost Killing Team esta noche. En esta montaña Fujiki, hay fantasmas capturados vivos por cazadores de fantasmas, pero los fantasmas no se fueron. Porque desde el pie de la montaña hasta la ladera de la montaña, las flores de glicinia que los fantasmas odian florecen durante todo el año, y el veneno de las flores de glicinia puede matar a esos fantasmas. Y la floración de una gran cantidad de flores de glicinia también ha manchado el aire de la montaña con un veneno ligero. Pero no te preocupes, la razón principal es no comer el fruto de las flores de glicinia o las flores de glicinia por accidente. Las toxinas en el aire no tienen efecto en las personas. Pero frente a esto, no hay más flores de glicinia y habrá fantasmas. Sobrevivir durante siete días en esto, es pasar la calificación de selección final. Entonces, por favor, ve hasta el final. Las dos loli de ojos grandes hablaron con todo el personal que participaba en la selección en el espacio abierto. La delicada voz hizo que Bai Yu mostrara una sonrisa malvada y luego se humedeció los labios. Sin embargo, Bai Yu usa una máscara que elimina desastres, por lo que no se vio la expresión un tanto extraña de Bai Yu. Cuando la pequeña lori de ojos grandes terminó de explicar el asunto, todos se dirigieron hacia las profundidades de las vides y caminaron hacia la oscuridad donde no había flores de glicinia en plena floración. Tanjiro, vamos. Bai Yu le dijo a Tanjiro. Tanjiro asintió y luego se adentró en la oscuridad de las profundidades de la montaña Fujiyaki con Shiraito. Después de que todos ingresaron al campo de selección, algunos miembros del equipo de eliminación de fantasmas enmascarados bloquearon el único camino hacia abajo de la montaña. En esta postura, obviamente, no hay vuelta atrás. Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 31, Nueva Tarea Lanzamiento de Nueva Tarea Eliminar completamente todos los fantasmas en la montaña Fujiyaki recompensa por completar la tarea. Obtención de aliento de madera, competente. El nivel del devorador de fantasmas se actualiza al nivel D, y el devorador de fantasmas de nivel D se puede tragar y posee arte de fantasmas de sangre castigo por falla de la misión. El anfitrión pierde su vida útil por 20 años, al anfitrión actual le quedan 81 años justo después de que Baiyu se adentrara formalmente en las profundidades de la montaña Fujiyaki, el supersistema de cruce dimensional lanzó repentinamente una misión. Después de leer los detalles de la tarea publicados por el sistema, Baiyu se quedó un poco sin palabras. Este sistema está tratando de arreglarse esta vez. ¿No podemos mantener un perfil bajo? ¿Por qué debemos matarlos a todos? ¿Y qué significan estos 81 años de vida restantes? ¿Es tan efímero? Esto es demasiado inconsistente con su identidad como atravesador dimensional. Baiyu, que murmuraba en su corazón, se sintió impotente. Especialmente después de conocer su vida útil exacta, aunque como persona, vivir 100 años se considera una vida larga, pero el fracaso de la misión se reducirá en 20 años, lo que hace que Baiyu se sienta particularmente incómodo. ¿Es su vida tan inútil? Si dices que pierdes la vida, pierdes la vida. Sin embargo, de esta manera, su plan original se vio interrumpido. Sin esta tarea, de acuerdo con los requisitos de la selección, solo necesito llevar a Tanjiro a vivir tranquilamente durante 7 días en la montaña Fujiaki y luego bajar la montaña. Lea más arroba mudlmation.com. Porque Baiyu sintió que la cantidad de fantasmas encarcelados en Fujishisan no debería ser demasiado grande, no más de 200 como máximo. Además, la montaña Fujiaki es tan grande que la probabilidad de golpear a Ghost no será mucho mayor. Y Ghost solo sale por la noche, por lo que es seguro tener 12 horas al día. Con este cálculo, Baiyu sintió que la tasa de supervivencia de ella y Tanjiro debe ser del 100%. Pero después de que el sistema lanzó esta tarea, la situación cambió por completo. Baiyu no pudo pasar la selección arrastrando el tiempo como antes. Después de todo, Baiyu no quería perder la vida durante 20 años, incluso si viviera hasta los 80 años, sería suficiente. Los 20 años restantes no importaron. Pero, ¿cómo puedo decir que es mi propia vida? ¿Puedo simplemente decir que no? De esta manera, Baiyu tendría que encontrar a fantasma por toda la montaña para matar y finalmente matar a todos los fantasmas en Tenchisan. Este es un gran proyecto. Baiyu también tenía algunas dudas sobre las recompensas de la tarea. Esta respiración de madera no parece ser la respiración de los 5 géneros principales de respiración, y no parece ser un derivado de otras respiraciones, se siente como una respiración independiente de estas respiraciones. Pero, ¿de qué sirve este soplo de madera? ¿Mejorará tu propia fuerza? Mayor Baiyu, ¿qué te pasa? Tanjiro gritó mirando a Baiyu, quien de repente se sobresaltó. La llamada de Tanjiro hizo que Baiyu se recuperara de sus pensamientos. Pronto, Baiyu negó con la cabeza y dijo. Tanjiro, debemos separarnos después de ingresar a la montaña. Al escuchar esto, Tanjiro no entendió, así que preguntó. ¿Por qué queremos separarnos? No nos dijo el maestro que no nos separáramos tanto como fuera posible. Debido a que tengo algo con lo que lidiar, este tipo de situación solo será más peligrosa si me sigues. Baiyu explicó a la ligera. Tanjiro, tienes que creer en tu propia fuerza. Incluso si no me sigues, tendrás la fuerza para sobrevivir. Grabaré marcas de agua en el baúl donde he estado, siempre y cuando veas este tipo de agua en el baúl. La marca del patrón significa que este lugar es seguro. No me sigas, porque eso sería muy peligroso. Dependiendo de si no estaba a gusto con Tanjiro, Shira alentó a Tanjiro nuevamente y luego finalmente explicó. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 32. Mi esposa Shanji inicia una conversación. Cuando la voz de Baiyu simplemente cayó, y luego el aire en el lugar donde Baiyu estaba parado ahora produjo un choque violento, al momento siguiente, la figura de Baiyu desapareció de todas las percepciones de Tanjiro sin dejar rastro. Tanjiro quería perseguirlo, pero no había olor de Baiyu alrededor, y no quedaba olor. Tanjiro lo entendió de inmediato, y Baiyu realmente no quería seguirlo esta vez. ¿Mayor Baiyu ya puede respirar de esta manera? Tanjiro se sobresaltó. Sin Baiyu a su lado, Tanjiro siempre se sintió un poco incómodo. Inesperadamente, Tanjiro sintió una retirada en su corazón y miró hacia atrás, hacia la retirada que había sido bloqueada por el hombre enmascarado del equipo asesino de fantasmas. En este momento, un joven de cabello amarillo se acercó a Tanjiro y le dijo, Bueno, llamo a mi esposa Zenji. ¿Qué pasa con el mayor muy poderoso que estaba contigo hace un momento? ¿Por qué está desaparecido? Tanjiro miró al joven de cabello amarillo llamado mi esposa Zenji debajo. Por el tono de su discurso, Tanjiro sintió que estaba muy asustado y nervioso. Hola, mi nombre es Tanjiro Chiamen. La persona de la que estás hablando es mi hermano mayor y su nombre es Baiyu. Por lo general, lo llamo Mayor Baiyu. Ante la charla de mi esposa Zenji, Tanjiro también lo presentó de manera amistosa. Tú mismo. Oh. ¿A dónde fueron los demás? Mi esposa Zenji continuó preguntando. Yo tampoco lo sé. Solo me dijo que había algo con lo que lidiar, y luego se separó de mí y me dijo que no lo siguiera. ¿Qué puedes hacer con él? Tanjiro explicó brevemente la situación de Shi a Baiyu. Así que le pregunté a mi esposa Shangji que estaba buscando a Baiyu. Lea más arroba mudlmation.com. Al escuchar esto, mi esposa Shangji inmediatamente cayó en el atolladero del miedo y siguió murmurando. Si este es el caso, realmente quiero morir. Morir 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 morir. Tanjiro, aún no estoy casado. No quiero morir aquí. Justo cuando Tanjiro no entendía por qué mi esposa Zenji era así, mi esposa Zenji de repente lloró, y luego abrazó el muslo de Tanjiro y lloró. Obviamente, Tanjiro no había pensado en encontrarse con una situación así, pero al ver a mi esposa Zenitsu tímida y asustada, la amabilidad de Tanjiro se despertó por completo. Vi a Tanjiro tocar la cabeza de mi esposa Zenji y luego dijo con calma. Está bien, te protegeré. En realidad, ¿tienes algún buen mayor Baiyu? Mi esposa Shangji pareció ver esperanza y de repente guardó la emoción del llanto. Aunque no soy tan bueno como el mayor Baiyu, definitivamente te protegeré. Tanjiro dijo con juramento. Muchas gracias, Tanjiro. Mi esposa Zenji le dio a Tanjiro un fuerte abrazo. Aunque mi esposa Shangji es tímida, eso no significa que mi esposa Shangji sea tonta. Aunque Tanjiro admitió que no era tan bueno como Shiro, mi esposa Zenji se sintió muy aliviada de buscar la protección de Tanjiro. Además de la confianza en Tanjiro, más es la confianza en Baiyu para tomar esta decisión. Debido a que mi esposa Zenitsu piensa que Baiyu puede dejar a Tanjiro así, debe tener confianza en la fuerza de Tanjiro. Sin embargo, mi esposa Shangji no esperaba que su abuelo le permitiera participar en la selección del equipo asesino de fantasmas, lo que también es una afirmación de él. Pero por su personalidad, mi esposa Zenitsu no tiene claro su potencial. Y Tanjiro no sabía en ese momento que el chico de cabello amarillo que conoció, mi esposa Zenji, era en realidad una existencia que cambió el rumbo de la batalla en un momento crítico. Vamos. Zenji. Tanjiro palmeó el hombro de mi esposa Zenji. Capítulo 33. El asesinato de Baiyu. Después de eso, Tanjiro y mi esposa Zenji se adentraron en la montaña Fujiaki mientras se preguntaban por la situación del otro. En la conversación entre ellos, los dos se conocieron gradualmente. Baiyu, que caminaba solo, no sabía que, bajo su propia influencia, la línea de tiempo para que mi esposa Zenji y Tanjiro se conocieran había avanzado. El desarrollo de la historia se ha desviado gradualmente de su dirección original a partir de este momento. Baiyu, que ya había entrado en las profundidades de la montaña Tenxi, pronto se encontró con un fantasma que bloqueaba su camino. Este fantasma se ha mantenido en la montaña Ziten durante mucho tiempo, y ya ha estado extremadamente hambriento barra sediento de carne humana. Después de ver a Baiyu, el aláci de Ghost ya era incontrolable, y la mirada repugnante dejó estupefacta a la gente. Baiyu se detuvo y dijo un poco disgustado. ¿Qué tipo tan repugnante? El equipo asesino de fantasmas finalmente puso la comida. ¡Qué sabor tan delicioso! Ghost ya había considerado a Baiyu como comida para comer en su estómago, y no pudo evitar dejar escapar una sonrisa extremadamente penetrante. Sin embargo, al momento siguiente, la risa del fantasma se detuvo abruptamente y la figura de Baiyu apareció detrás de Ghost. El aliento del agua, la forma de uno, la barra de la superficie del agua. Lea más arroba mudlnation punto com. La boca de Baiyu dijo a la ligera, Baiyu volvió a envainar el Ghost Slash Incnife que había sido desenvainado. En el segundo siguiente, la cabeza de Ghost rodó hasta el suelo. En el momento de la muerte, los ojos de Ghost mostraron miedo y expresiones increíbles. ¿Cómo puede ser tan bueno? Cuando las últimas palabras de Ghost se soltaron, el cuerpo y la cabeza de Ghost rápidamente se convirtieron en cenizas, disipándose por completo de este mundo. Después de resolver el fantasma, Baiyu talló una marca de agua en el tronco de un árbol cercano. Luego, Baiyu continuó buscando el próximo objetivo sin parar. De acuerdo con el pequeño mapa proporcionado por el sistema superdimensional, Baiyu corrió rápidamente hacia el punto rojo más cercano. Los fantasmas de Fujikiyama estaban todos marcados con puntos rojos en el minimapa por el superdimensional. Con esta ayuda, Baiyu no tuvo que buscar objetivos en todas partes como una mosca sin cabeza. Sin embargo, este pequeño mapa no está disponible las 24 horas del día, sino que solo aparece durante el periodo de tiempo en que Ghost está infestado. Baiyu estimó esto, el sistema debería configurarlo para evitar que mate a Ghost durante el día. Después de todo, Ghost le tiene miedo al sol, por lo que los fantasmas solo pueden esconderse durante el día. Si Baiyu usó este pequeño mapa de radar para matar fantasmas en este momento, los fantasmas no podrían escapar en absoluto. Solo podían convertirse en corderos para ser sacrificados y todavía ser sacrificados por Baiyu. Parece que el sistema de desplazamiento superdimensional no quiere completar la tarea con demasiada facilidad y solo permite que uno se mueva de noche. Por supuesto, Baiyu naturalmente puede elegir actuar durante el día, pero sin el pequeño mapa de radar, Baiyu tendría dificultades para encontrar Ghost durante el día. Incluso si se pueden encontrar, habrá uno o dos como máximo. Por lo tanto, Baiyu, naturalmente, no se torturaría tanto y se convertiría en un perro. No vengas aquí. No quiero que me coman. Cuando llegó Baiyu, Ghost ya había arrojado a un joven y le había mordido el cuello sin piedad. Justo en este momento, Baiyu saltó en el aire, y una nota en el aire aliento de agua, tipo 2, rueda hidráulica, la espada fantasma en la mano de Baiyu, de repente dibujó una trayectoria circular, que se puede ver en la circular. Trayectoria cuando la salpicadura de agua producida por el ritmo del agua, el cuello de Ghost fue cortado por la segunda forma, la rueda hidráulica. El fantasma que estaba mordiendo al joven instantáneamente se convirtió en cenizas, y el joven se salvó del destino de ser comido. Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 34, Las hazañas de Baiyu. Aunque Baiyu hizo un movimiento y salvó una vida, el niño todavía estaba mordido en el cuello y la sangre inmediatamente tiñó su ropa a lo largo del cuello del niño. A Baiyu no le importaba demasiado el chico herido. Solo miró al niño que yacía en el suelo con condescendencia y luego preguntó débilmente. No puedes morir, ¿verdad? El joven miró a Baiyu con asombro. Todavía tenía una impresión de Baiyu. Después de todo, fue la mano de Baiyu la que quedó expuesta frente a todos, lo que sorprendió a la audiencia. El niño negó con la cabeza, luego soportó un poco el dolor y dijo. Gracias. Si quieres sobrevivir, ve al lugar donde el tronco del árbol está marcado con marcas de agua. Baiyu le dijo al chico con indiferencia. Después de hablar, Baiyu no se quedó más y continuó corriendo hacia el próximo objetivo. ¿Todavía estoy demasiado débil? Mirando a Baiyu que se fue, el chico no pudo evitar obtener una nueva comprensión de sí mismo. En el tiempo siguiente, uno tras otro fantasma murió bajo el cuchillo cortante fantasma de Baiyu. No es que Baiyu sea demasiado fuerte, sino que los fantasmas utilizados para las pruebas de selección son demasiado débiles. Debido a que están encarcelados aquí, no hay muchas personas que estos fantasmas puedan comer, y su fuerza, naturalmente, no se puede mejorar. En el proceso, Baiyu no se encontró con la chica Lolita que había hablado antes. Esto más o menos hizo que Baiyu se sintiera un poco anormal, porque estaba cazando fantasmas por toda la montaña, y debería existir la posibilidad de toparse con ella. Después de todo, las personas que vinieron a participar en la selección, Baiyu básicamente se conocieron una vez, e incluso Tanji Lang Baiyu se topó con ella, pero la niña Lori nunca vio a nadie. Cuando me encontré con Tanjiro, Shiraha eligió tambalearse con Tanjiro, por lo que los dos no se encontraron en un sentido real, porque Shiraha tenía que dejar que Tanjiro realmente se enfrentara a Ghost, por lo que Tanjiro debería experimentarse a sí mismo. Experiencia. Pronto, la búsqueda de la noche terminó. Con el levantamiento de Shiyan, aquellos que todavía estaban vivos fantasmas se escondieron en la montaña Tenxi. Baiyu pasó una noche barriendo un radio de 3 kilómetros hacia un lado. Baiyu supuso que esos fantasmas que todavía estaban vivos deberían haberse escondido más en la montaña Fuji. También fue debido a la limpieza de Baiyu esa noche que todos los adolescentes que vinieron a participar en la selección se reunieron y discutieron los motivos de Baiyu para hacerlo esa noche. Algunos sintieron que Baiyu hizo esto porque Baiyu odiaba a Ghost, por lo que buscaron a Ghost en todas partes para desahogar su odio. Algunas personas también dicen que Baiyu tiene tantos que quiere atraer la atención del jefe del equipo de matanza de fantasmas y luego recibir un mejor trato en el equipo de matanza de fantasmas. Por supuesto, todo está dicho, el comportamiento de Baiyu se ha convertido en el centro de la discusión de estos jóvenes. Tanjiro tomó a mi esposa Zenji y se encontró con estos jóvenes que estaban reunidos. Al escuchar que estaban hablando de Shiraba, Tanjiro preguntó. Los adolescentes vieron que Tanjiro también tenía una máscara de eliminación de desastre similar a Shiraba, por lo que, naturalmente, los adolescentes también respetaron mucho a Tanjiro y le dijeron a Tanjiro lo que sabían. Tanjiro, tu mayor Baiyu es genial. No podemos escondernos, en realidad caza a fantasma en todo el mundo para matar. Mi esposa Zenji no pudo evitar exclamar después de escuchar las acciones de Baiyu al margen. Tanjiro ignoró a mi esposa Zenitsu. Después de enterarse de lo que había hecho Shiroa, Tanjiro también estaba un poco sorprendido y al mismo tiempo un poco desconcertado. ¿Por qué Baiyu busca fantasmas en todo el mundo para matar? Mientras vivas a salvo durante 7 días, estará bien. ¿En cuanto a tirarte tanto? ¿O Baiyu hizo esto para despejar todos los obstáculos por sí misma? Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 35, Buscando una pluma blanca. Tanjiro, mientras el mayor Baiyu mate a todos los fantasmas en Fujikiyama, estaremos completamente a salvo. Mi esposa Zenji ya fantasea con este final perfecto. Tanjiro aún ignoraba a mi esposa Zenitsu. Después de pasar una noche con él, Tanjiro supo que mi esposa Zenitsu no solo era tímida, sino también habladora. Por lo tanto, Tanjiro generalmente optó por ignorar las tonterías que dijo mi esposa Zenji. Sin embargo, Tanjiro se preocupó por Baiyu después de saber que Baiyu estaba haciendo algo tan peligroso. Zenji, tenemos que encontrar al mayor Baiyu rápidamente. Tanjiro le dijo a mi esposa Zenji en este momento. Después de escuchar esto, mi esposa Zenji estaba un poco desconcertada y preguntó. Tanjiro, el mayor Baiyu está buscando muertes de fantasmas en todas partes, no tenemos nada a lo que ir y unirnos a la diversión. Tal vez obstaculice al mayor Baiyu. Tanjiro escuchó esto y supo que mi esposa Zenji no quería ir con él, así que no lo obligó, así que dijo. Está bien. Entonces síguelos y yo iré con el mayor Baiyu. Al ver que Tanjiro estaba a punto de abandonarse, mi esposa Zenitsu se sintió inmediatamente infeliz. Después de toda una noche de llevarnos bien, mi esposa Zenitsu también tenía cierto afecto por Tanjiro, y tenía comprensión y confianza en la fuerza de Tanjiro. Tanjiro, no me dejes, estas personas fueron rescatadas por el mayor Baiyu, y no es seguro seguirlas. Realmente tengo que conocer a Ghost, no pueden protegerme, tengo que vivir para encontrar una chica con quien casarme. Mi esposa Zenichi inmediatamente atrapó a Tanjiro y evitó que Tanjiro se fuera. Lea más arroba mudlmation punto com. Las palabras de mi esposa Shangri inmediatamente causaron descontento entre los adolescentes de los alrededores. Aunque lo que dijo mi esposa Shangri era verdad, sintieron que incluso si no podían vencer al fantasma, sería imposible que un cobarde los menospreciara. Chico, ¿qué dijiste, lo creas o no, te mataré ahora? Cobarde, estás buscando una paliza. Abogado, ¿qué derecho tiene para decir sobre nosotros, cobarde? Numerosos ridículos sobre mi esposa Zenji volvieron, y mi tímida esposa Zenji inmediatamente se encogió detrás de Tanjiro, y luego dijo con miedo. Tanjiro, son demasiado aterradores, no quiero seguirlos. Al ver la situación, Tanjiro también sabía que estos adolescentes odiaban a mi esposa Zenji, y las palabras de mi esposa Zenji eran realmente correctas. Si Baiyu no limpió y rescató ayer, estos adolescentes que fueron heridos aquí deberían haberlos ido. Comido por fantasma. Así que dejar que mi esposa Zenji los siga, supongo que voy a ser intimidado. Escúchame, ya que todos están reunidos, vamos conmigo a encontrar al mayor Baiyu. Tanjiro también tuvo la idea de unir a este equipo. Si todos actúan juntos, creo que la tasa de supervivencia será aún mayor. Incluso si te encuentras con un fantasma, todos pueden cuidarse unos a otros. Las palabras de Tanjiro hicieron que muchas personas cayeran en contemplación, y la atmósfera se calmó de repente. Después de experimentar el momento de la vida y la muerte, se han vuelto más importantes en sus vidas. Nadie respondió a la llamada de Tanjiro. Todos querían permanecer en la zona segura marcada por Shiraba y pasar siete días a salvo. Entonces tengo heridas, y sería una carga ir conmigo, así que olvídalo. Esta es la primera vez que un adolescente con una lesión grave responde a Tanjiro. Al escuchar esto, Tanjiro miró al niño, su antebrazo derecho que sostenía el cuchillo ya no estaba, y el brazo roto simplemente había sido vendado con ropa en su cuerpo, y la sangre se había detenido. Obviamente, esto fue roto por Ghost ayer, y su situación realmente no es adecuada para encontrar a Baiyu con él. Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 36, Mano Fantasma. Tanjiro asintió sin decir mucho. Con la apertura de la primera persona, los otros adolescentes que habían sufrido lesiones de diversos grados, rechazaron a Tanjiro por este motivo. Al final, solo hubo unos pocos adolescentes valientes y ensangrentados que no resultaron gravemente heridos y optaron por buscar a Baiyu con Tanjiro. Después de determinar el equipo a seguir, Tanjiro buscó a la única chica entre estas personas para participar en la selección final. Después de buscar varias veces, Tanjiro todavía no vio a la chica. ¿No está ella entre esta gente? ¿Dónde estará? ¿O es que ha sufrido un accidente? ¿Baiyu señor no salvó a la chica? Tanjiro, quien estaba abrumado por la simpatía, no pudo evitar preocuparse por la chica en su corazón. Para encontrar a Baiyu más rápido, el grupo simplemente tomó un breve descanso y aprovechó el período seguro del día para emprender el camino para encontrar a Baiyu. En un entorno extremadamente oscuro que atraviesa las profundidades de la cueva, los fantasmas de la montaña Fujiki se reunieron aquí. Aunque no puedes ver tus dedos en este lugar, para Ghost, sus ojos pueden ver claramente todo aquí. Lee más arroba mudlmation.com Un fantasma enorme y deformado caminó lentamente hacia el centro vacío del suelo. Y este fantasma no solo es enorme, sino que también está densamente cubierto con brazos grandes y pequeños en su torso. ¿Qué pasa? ¿Por qué están todos reunidos en mi mansión hoy? El fantasma que estaba cubierto de brazos preguntó tranquilamente. Mirando la postura, este Ghost debería ser el Ghost más poderoso de Fujiyaki Yama, sin duda. Maestro fantasma de la mano, un hombre despiadado vino de la selección del equipo asesino de fantasmas anoche, y muchos de nuestros compatriotas murieron trágicamente en sus manos. ¿Sí? Señor fantasma de la mano, no somos sus oponentes en absoluto, por favor acérquese para ayudarnos a resolverlo. Problemas mano fantasma señor. Problemas mano fantasma señor. Cuando Ghost le explicó la situación a... Todos los... Reunidos en el suelo hablaron uno por uno, pidiéndole a... Que tomara medidas. Al escuchar eso, fantasma de la mano se burló varias veces y luego dijo. ¿Eres realmente la vergüenza de fantasma, incluso un niño peludo no puede resolverlo. Desperdicio. Un niño peludo que vino a participar en la selección, ¿dónde puede ser tan poderoso? ¿No trabajarían juntos para matarlo? Frente a la pregunta de fantasma de la mano, todos los fantasmas de bajo estaban en silencio. Frente a Hangos que son más fuertes que ellos, estos pequeños fantasmas naturalmente no se atreven a desobedecerlo, porque la relación entre... ¿Y? No es tan armoniosa como parece ahora, si no prestas atención a eso. Sus fantasmas de bajo poder serán asesinados o comidos por fantasmas de mano en cualquier momento. El aire circundante estuvo en silencio por un momento, Hangos de repente recordó algo y luego preguntó. ¿El niño usa una máscara de zorro? ¿Sí? Señor fantasma de la mano, ese pequeño demonio muy poderoso realmente usa una máscara de zorro. Uno de ellos, Ghost que presenció la masacre de Bai Yu anoche, respondió. Al escuchar esto, los ojos malvados y extraños de Hangos de repente se volvieron enojados y feroces. Todos los estaban asustados por los cambios emocionales en Hangos, por temor a que se viera implicado en el motín de repente. ¿El discípulo de Linlong del viejo? Vieja cosa inmortal. Hangos dijo muy amargamente. Gracias por leer esta historia en malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 37, Tanjiro en peligro. La razón por la que está tan resentido con Rin Takisaki-ji es porque fue encarcelado en Fujiaki-yama, todo gracias a Rin Takisaki-ji. En aquel entonces, poco después de convertirse en Ghost, Han Ghost fue capturado con vida por Rin Takisakan y regresó a Fujiaki-yama. Se convirtió en el examinador de la selección final de la montaña Fujiaki y, debido al poder del resentimiento, se comió a muchos jóvenes que vinieron a participar en la selección final de la montaña Fujiaki. Entre ellos estaban los aprendices del próximo lote temprano de Rin Takisaki-ja. Debido a esto, Han Ghost se convirtió en el fantasma más poderoso de la montaña Fujiaki, y ha vivido hasta el día de hoy. Esta noche, todos los fantasmas serán enviados para matar a ese pequeño fantasma conmigo. La sangre ha lavado al equipo de la selección. Shu-an incluso emitió una orden para rodear y reprimir a Bai Yu a todos los fantasmas reunidos aquí. Larga vida a tu señor mano fantasma. Larga vida a tu señor mano fantasma. Larga vida a tu señor mano fantasma. En lo profundo del agujero a más de 10 metros bajo tierra, todos los fantasmas vitorearon. Bai Yu, que estaba comiendo comida seca bajo la sombra del árbol, no sabía que su comportamiento ya había despertado el odio de todos los fantasmas en Tenshi-san, y se había convertido en el objetivo del cerco y la represión de los fantasmas. En este momento, Bai Yu todavía estaba esperando que llegara la noche, y luego continuó completando la tarea que le asignó el sistema. Lea más arroba mudlmation punto com. Sin embargo, Tanjiro estuvo buscando a Shirau todo el camino, pero no sabía que el comportamiento de Tanjiro hizo que la crisis se le acercara un poco. Hacia la noche, Bai Yu, que estaba apoyado contra la sombra del árbol, abrió los ojos y se puso de pie. También se ha mostrado el pequeño mapa de radar del sistema de cruce superdimensional. Ahora Bai Yu no ha visto la aparición de puntos rojos en el mapa. Se estima que Ghost tardará algún tiempo en salir por completo. En cuanto al lado de Tanjiro, debido a que creía erróneamente que Shiroa se había adentrado profundamente en Fujiyaki yama para matar fantasmas, Tanjiro había estado guiando al equipo a profundizar. Como todos saben, después de matar al fantasma esa noche, Bai Yu ha estado descansando en el área segura con sus propias marcas de agua y decidió no continuar adentrándose en la montaña Fujiyaki. Por lo tanto, Tanjiro y Bai Yu estaban completamente atónitos. Tanjiro, Shiroa Senpa nos evitará deliberadamente. Llevamos un día buscando y no hemos visto a nadie más. Dijiste, ¿qué pasa si nos encontramos con un fantasma en el futuro? Mi esposa Zenji está un poco cansada. Se quejó. La expresión de Tanjiro era solemne y no volvió a las palabras de mi esposa Zenitsu. Hasta que oscureció, todavía no habían encontrado a Bai Yu, y Tanjiro se sintió un poco a punto de sospechar que su decisión podría ser un error. Si te adentras en la montaña Fujiyaki, si encuentras algún accidente, ¿puedes enfrentarlo? Justo cuando sospechaba, la nariz de Tanjiro percibió un olor extremadamente fuerte, que era exactamente el olor de Ghost. Hay una situación. Tanjiro dijo de repente con voz profunda. Cuando Tanjiro habló, mi esposa Zenji inmediatamente lo abrazó con fuerza y... Luego gritó, Tanjiro. Asustarás a la gente así. Tanjiro estaba un poco indefenso, pero obviamente estaba acostumbrado a la reacción de mi esposa Zenji, por lo que Tanjiro olió el olor con cuidado, solo para descubrir que la fuente del olor se acercaba rápidamente a donde estaba. A medida que los olores se acercan, estos olores se vuelven extremadamente complejos, no como si hubiera un solo olor fantasma, sino muchos fantasmas. Corre montaña abajo. Tanjiro gritó de repente, pero Tanjiro dudó por un momento. La sensación de crisis física le hizo tomar una decisión muy decisiva. Sin embargo, tan pronto como la voz cayó, y antes de que todos tomaran sus piernas, varias sombras oscuras salieron corriendo de los árboles y de repente se pararon frente a todos. Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 38 Fantasma temeroso Realmente realmente apareció. Tanjiro. Esto realmente se va a comer. Mi esposa Zenji dijo con horror y desesperación. Tanjiro se veía solemne, luego arrancó a mi esposa Shangi de su cuerpo y luego le gritó. Shangi, ¡anímate! Este no es el momento de decir cosas desalentadoras. Date prisa y escóndete detrás de mí. Los otros adolescentes en el mismo grupo también apretaron los dientes y se encontraron con cinco fantasmas a la vez, lo que los puso extremadamente desesperados. Encontrar solo un fantasma casi los mata, y ahora, al mismo tiempo, encontrarme con cinco, me temo que no quedarán huesos para masticar. También hay detrás de Tanjiro. Mi esposa Zenji gritó. Frente a tantos fantasmas a la vez, fue la primera vez en la vida de mi esposa Shangi. Gritando, mi esposa Shangi finalmente no pudo soportarlo y se desmayó por completo. Tanjiro se dio la vuelta y miró a su alrededor, y descubrió que varios fantasmas también aparecían detrás de él. Realmente voy a morir aquí esta vez. Los jóvenes que siguieron a Tanjiro para buscar a Baiyu mostraron una mirada desesperada en sus rostros. Tanjiro tampoco esperaba que mi esposa Zenji se desmayara directamente por esta situación, pero ahora Tanjiro no tiene tiempo para preocuparse demasiado por mi esposa Zenji, por lo que solo puede patear a mi esposa Zenji con el pie, y luego gritó. Shangi, despierta. No es hora de dormir ahora. Lea más arroba mudlmation.com. Sin embargo, lo que hizo Tanjiro no despertó a mi esposa Zenitsu. Después de que Tanjiro intentara en vano, tuvo que ignorarlo por el momento. Jejeje más cara de zorro. Parece que lo hemos encontrado. El fantasma que rodeaba a Tanjiro y a los demás se rió. Reténlos y espera a que el maestro Han Ghost venga y se encargue de este tipo. Dijo el otro fantasma. Por otro lado, Baiyu se dirigió hacia las profundidades de la montaña, pero después de mucho tiempo, no había ninguna marca fantasma en el minimapa, lo que hizo que Baiyu se sintiera un poco extraño. ¿Podría ser que mis acciones de ayer asustaron a Ghost por todas partes? ¿Ahora estos fantasmas no se atreven a salir a hacer actividades? El indefenso Baiyu tuvo que profundizar más para ver si estos fantasmas se escondían en la parte más profunda de la montaña Fujiki. Baiyu no sabía que, por sus propios motivos, Tanjiro y los demás se encontraban ahora en una situación muy peligrosa. Y Tanjiro no sabía que su esposa Zenji, que lo seguía por miedo, era el factor clave para ayudarlo a revertir la situación. Tanjiro rodeado por Ghost, una enorme presión invisible lo oprime, y el sudor frío en su frente ha estado cayendo constantemente. Después de mucho tiempo, Tanjiro descubrió que estos fantasmas no parecían lanzar un ataque, como si estuvieran esperando algo. El instinto del cuerpo le dice a Tanjiro que debe romper esta situación rígida rápidamente, de lo contrario, la situación solo caerá en una situación más peligrosa. Tanjiro se calmó y comenzó a ajustar su respiración, y al mismo tiempo Tanjiro sacó el sable en la vaina. Ghost que rodeaba a Tanjiro y a los demás vio a Tanjiro desenvainar su espada, y de repente dio un paso atrás con miedo. Este movimiento de Ghost fue visto claramente por Tanjiro. De repente, Tanjiro también se sorprendió. ¿Este fantasma tiene miedo de sí mismo? Si tienes miedo de ti mismo, ¿por qué te detienes? Los pensamientos de Tanjiro estaban cambiando rápidamente, y de repente entendió con un destello de inspiración. Este fantasma no tiene miedo de sí mismo, de lo que realmente tiene miedo es en realidad de su hermano, Baiyu. Obviamente, la masacre de Baiyu anoche dejó una sombra sobre estos fantasmas. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 39, Escape. Tales actividades colectivas anormales de estos fantasmas, obviamente estaban dirigidas al mayor Baiyu, pero estos fantasmas los confundieron con Baiyu. La razón por la que estos fantasmas me confundieron con Baiyu, Baiyu descubrió rápidamente que era una máscara eliminadora de desastres estilo zorro similar a Baiyu. Los pensamientos de Tanjiro destellaron rápidamente, y después de solo un respiro, Tanjiro tuvo un plan audaz después de conocer la razón. Haré un maldito camino más tarde, ustedes corren rápidamente por la montaña por Shan Shanui. Tanji Lanxuan incluso le susurró al chico que caminaba. Al escuchar eso, el joven también se retiró rápidamente detrás de Tanjiro, y luego cargó a mi esposa Zenji en su espalda. Justo cuando Tanjiro y los demás estaban tomando medidas, Ghost vio las intenciones de Tanjiro, y Tanjiro ya era escrupuloso, por lo que Ghost detrás de él inmediatamente lanzó un ataque contra otras personas además de Tanjiro. Diez fantasmas se abalanzaron sobre Tanjiro al mismo tiempo. Tanjiro recordó las palabras de aliento de Baiyu en este momento de crisis. Con un Tanjiro confiado, lanzó con éxito el aliento de agua, la forma de tres, fluyendo. Danza ¿Aliento de agua, tres tipos, danza que fluye? Usando el juego de pies, atacando al enemigo en el movimiento rápido de la figura, el movimiento de las nupes y el agua que fluye es como bailar, por lo que se llama la celebridad Liu. Lea más arroba mudlnation.com Cuando Tanjiro inicia la respiración de agua, la forma de los tres, la danza del flujo, la figura de Tanjiro. Tanjiro es como si el agua fluyera rápidamente alrededor de todos, cuando el fantasma se acerca, y la rueda solar en la mano de Tanjiro se corta a lo largo de la línea. De vacío. La luz y la sombra de la hoja deslumbraron los ojos de cada fantasma, y cuando la luz y la sombra se disiparon, Tanjiro cortó las cabezas de diez fantasma. Mirando a los diez fantasmas cuyas cabezas fueron decapitadas a la vez, Tanjiro estaba tan emocionado que no pudo calmarse durante mucho tiempo, y en realidad hizo lo que pensó que era imposible. Debido a la existencia de Bai Yu, el aura de Tanjiro se ha ocultado y él mismo siempre ha sospechado de sí mismo. Justo cuando Tanjiro se sorprendió por lo que acababa de hacer, el olor peligroso inmediatamente estimuló los nervios de Tanjiro, y Tanjiro se recuperó repentinamente de la conmoción. Correr. Tanjiro gritó de repente. Inmediatamente, todos comenzaron y corrieron montaña abajo. No esperaban que Tanjiro fuera tan poderoso. Pero, por otro lado, cuando Shiraiwa y Tanjiro salen de la misma escuela, ¿cómo puede empeorar Tanjiro, que es el hermano menor? Justo cuando todos salieron corriendo sobre sus patas delanteras, una gran cantidad de fantasmas fueron perseguidos detrás de ellos. La postura poderosa, tocó con gracia una canción desesperada. Tanji Lan aprovechó la oportunidad para mirar hacia atrás y también respiró hondo. Después de un cálculo aproximado, había al menos 50 fantasmas. Estos fantasmas son como perros rabiosos que están enfermos, persiguiendo a Tanjiro y a otros frenéticamente. Mayor Baiyu, ¿es este el problema que causaste? Realmente va a matar gente. Tanjiro se apresuró, quejándose en su corazón. Si supiera esto hace mucho tiempo, no debería haber buscado a Baiyu, y estos grupos fantasmas me trataron como Baiyu. En ese momento, el joven que llevaba a mi esposa Shanji se golpeó el pie con la carrera y, como resultado, mi esposa Shanji y el niño cayeron al suelo. El adolescente instintivamente quiso ponerse de pie de nuevo, pero el dolor en sus pies estimuló sus nervios y al mismo tiempo le impidió ponerse de pie por un corto tiempo. Tanji Lan se detuvo abruptamente, pero los otros adolescentes no se detuvieron, sino que corrieron montaña abajo vigorosamente. Tanjiro sabía que no podía detenerlos, así que ya no les prestó atención. En cambio, se dio la vuelta y se preparó para rescatar al niño lisiado y a mi desmayada esposa Zenitsu. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 40. Mi esposa dormida Zenji. En este momento, Bai Yu se profundizó por completo y, a medida que Bai Yu se profundizaba, Bai Yu descubrió que aparecía una pequeña área roja en el minimapa. Mirando más de cerca, Bai Yu descubrió que no se trataba de un área roja, sino de una gran área de puntos rojos. Debido a que hay demasiados puntos rojos, se confundirá con un área roja cuando se vea en el mapa. Sin embargo, estos puntos rojos están agrupados, lo que obviamente es anormal. Si no fuera que el mapa mostraba un problema, sería que los fantasmas de Fujiyaki y Yama se habían reunido. Pero, ¿por qué estos fantasmas de repente se reúnen? Después de observar durante unos segundos, Bai Yu descubrió que estos puntos rojos parecían moverse rápido, como si estuvieran persiguiendo algo. Parece que tenemos que ir y verificar la situación. Murmuró Bai Yu, por lo que aceleró hasta el lugar. En medio del viaje, Bai Yu se encontró con los jóvenes que habían dejado atrás a Tanjiro y a otros. Al verlos correr como una carrera por sus vidas, Bai Yu se detuvo en su camino. Al ver a Bai Yu con una máscara de zorro frente a ellos, varias personas se detuvieron en sucesión. Debido a que Bai Yu los rescató, inmediatamente reconocieron a Bai Yu. ¿Qué pasó? Bai Yu lanzó directamente la pregunta. Mayor Bai Yu, su hermano menor Tanjiro está en peligro, tantos fantasmas se han reunido para actuar. Veis álvalo. El hombre no dijo tonterías y dijo la situación claramente en una sola oración. Aunque faltan muchos detalles, esos no son importantes. Lo importante es que Tanjiro está en peligro ahora. Bai Yu no preguntó más e instantáneamente desapareció frente a algunos adolescentes. Lea más arroba mudlmation.com En ese momento, Bai Yu corrió al lugar donde los puntos rojos se juntaron a la mayor velocidad. Tanjiro estaba tratando de ayudar a mi esposa Zenji a levantarse, pero el fantasma ya lo había mordido. El joven con los pies lisiados junto a mi esposa Shanji parecía haber aceptado el final de beberte con el señor Ian, por lo que dio un paso adelante para detener a Tanjiro. Déjanos en paz. Vamos. O morirás aquí también. Pero Tanjiro no prestó atención a las palabras del niño lisiado. En la tendencia de la amabilidad, Tanjiro se apresuró hacia adelante. Sin embargo, Tanjiro fue todavía un paso más lento, y la marea fantasma abrumó a mi esposa Zenizu y al niño lisiado. ¡No! Tanjiro no podía aceptar este hecho, por lo que llamó de repente. Al momento siguiente, vi una luz de trueno amarilla parpadeando, y la marea fantasma que había inundado a mi esposa Shanji y al niño se fue volando. Tanjiro echó un vistazo y descubrió que mi esposa Zenji estaba de pie, con un rastro de trueno brillando a través de su cuerpo. La marea fantasma se levantó e inmediatamente otro fantasma se abalanzó sobre ella. Los ojos de mi esposa Shanji se cerraron con fuerza, y toda la persona ya había hecho el gesto de sacar una espada para atacar. El aliento del trueno, la forma de uno, un rayo. Después de eso, mi esposa Shanji respiró hondo y murmuró. En un instante, toda la persona pasó como un trueno y un relámpago, y el fantasma que se apresuró de nuevo murió bajo la espada de mi esposa Shanji. Tanjiro se sintió un poco perdido, e incluso el niño lisiado ya lo estaba mirando. Nadie pensó que mi esposa Shanji, que era tímida y tenía miedo a la muerte, podría ocultar tal fuerza. Después de una breve conmoción, Tanjiro supo que mi esposa Zenji por sí sola no podía revertir la situación, por lo que Tanjiro inmediatamente se puso del lado de mi esposa Zenji y lanzó un ataque complementario nuevamente durante el período de pausa cuando mi esposa Zenji atacó. El aliento del agua, la forma de lascivia, el tiempo del golpe. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.